¡Hola! Vamos a continuar con la partida que dejamos el otro día, porque jugamos demasiado poco. El problema de este tipo de juegos es que las partidas cortas no existen. ¿Esto lo pone cada vez que continúas o se ha perdido la partida de ayer? ¿Por favor? Oh, menos mal, vale, ¿no? Ok, me ha inquietado que me ponga la misma introducción del otro día. Ok, jugamos ayer, y sin embargo yo no me acuerdo qué estábamos haciendo. Matar a ese ciervo, y luego ya me contáis. Estábamos viendo a ver si cazábamos un ciervo, o algo, realmente, cualquier cosa. Imagino que los animales también podríamos domesticarlos, pero eso ya luego tal vez puede, no lo sé. ¿Y alguien ha cocinado algo, pero esto está apagado? Pensaba que se quedaría encendido, pero vale. Un momento, no tenemos nada en la cola de producción, ¿qué estáis? Hemos producido cenizas. Imagino que esto desprenderá calor de todas maneras. Y me acabo de dar cuenta que aquí arriba pone la primavera y el día en el que estamos, y todo el rollo, maravilloso. Imagino que sí es como Ringworld. Esto va a ser como siempre. Lo más probable es que sí duren las estaciones menos de lo normal. A lo mejor son 30 días por estación, puede que menos. No me acuerdo cuánto era en Ringworld, la verdad. Pero la cosa es que cuando llegue el invierno la hemos liado parda, y necesitaremos calefacción, alguna forma de calefacción. Como hay tantos desniveles en el mapa del mundo, imagino que habrá alguna forma de hacer puentes o algo así, ¿no? ¿Y esto qué es? Caliza. ¿Y esto es tierra, hierba y hierro? ¡Oh, guau! Aquí tenemos hierro a casco, porro. Cosas que recolectar que podrían ser buenas. El caso es que lo que queremos es cocinar. No tengo todavía nada de comida, honestamente, porque no hemos cazado nada realmente. Pero me vais a hacer cantidad hasta que tengamos... Tenemos 11. De comida almacenada. Ah, porque estamos haciendo raciones. ¿La comida siempre se llama raciones, entonces? Cancélame esta, perdón. Podemos utilizar grosella, col, cebada, remolacha... De todas formas, que haya distintos tipos de comida tampoco es... Tampoco es que sea muy necesario. Lo único que sí que sería necesario sería... ¡Eh! ¿Qué estás cocinando? Le he dicho que hasta que tengas 11, pero yo no le he dado, pero hasta que tengas... 11 es un número un poco arbitrario. 12 es más bonito. Solo porque sí, también es arbitrario, pero bueno. Eh... ¿Puedes utilizar carne cruda para la receta? ¿Qué clase de comida estás preparando exactamente? ¿Estofado? Sin embargo, yo no puedo decirte... O sea, sí diferencia entre tipos de recetas. Ah, y de combustible se pueden utilizar palos, madera o carbón. Carbón, supongo que tendremos que picar para llegar hasta el carbón. Ok, ok. Hongos. ¿Puedo ver que estás utilizando la receta actualmente? Supongo que no. Ah, cogimos hongos. Seguramente están haciendo hongos. Tenemos tres aldeanos. Lo que pasa es que una está investigando, el otro... Una cocinando. Y el otro... ¿Qué estás haciendo exactamente? ¿Te has ido al bosque? Ah, porque Dios... Puse a recolectar cosas en el bosque. ¿De dónde has sacado esto? ¿De dónde...? ¿Adam? ¿Deja de sacarte cosas del culo? ¿Qué...? ¿Qué he puesto a recolectar por ahí? ¿Qué has encontrado un traje? Todo bien. Estábamos investigando a ver si podíamos hacer granjas y esas cosas. Nuestra meta es antes de llegar al invierno necesitamos una apetación para cada uno, ¿ser posible? ¿Algún método de calefacción? ¿Podemos seguir a Adam? ¿Podemos centrar la cámara en Adam? ¿Puedo desterrarle? Ir a... ¿Qué estás haciendo? Está transportando movidas. Vale, bueno, lo de la comida ya está puesto a hacer. Realmente se puede poner qué ingredientes quieres que utilices, qué ingredientes quieres que no. Supongo que depende de lo que utilice crear una receta u otra. Luego, si hay alguna forma de saber qué recetas son mejores, podríamos decirle solamente utiliza esto o lo otro. Pero por ahora está bien. Tampoco tenemos nada mucho que hacer. Lo único que me gustaría es que cazaran algún animal. Podemos ver su ruta a seguir. Ah, porque es que ya digo, esto lo hice mal al principio. Lo puse a recoger cosas que estaban muy lejos y eso va a perder una cantidad de tiempo innecesaria. Aquí tengo también palos que recoger, pero bueno, tampoco es que estén haciendo muchísimo. Sin embargo, como subí tanto la prioridad de transporte, no están haciendo otras cosas. Sin embargo, el transporte me parece importante. Y esto de la arcilla, por ahora recordemos que está aquí. Lo bueno de recoletar es que mejoran su condición, ¿no? Se va a hinchar a correr, eso seguro. Vamos a recordar que la arcilla está aquí, pero no voy a ponerla a coger porque primero no sé si podemos subir aquí arriba. Oye, ¿sabéis escalar? ¡Eh! Hay cuestecitas. Vale, vale, eso ayuda. Aún así el viaje va a ser interesante. Y no veo ninguna cuesta desde este camino al otro. Eh, pero me gustaría que alguien cazara. ¿Y tenéis arcos? Y os equipé arcos. Hablando de equipar, hay una cosa que recordé el otro día. ¿Podemos hacer agricultura ya? ¡Sí! ¿Sabes qué? Déjame centrarme en una cosa cada vez. Aleusa, tú tienes una espada. Pero no te puse un escudo también porque no vi que cogieras el escudo. Todos los escudos, coge cualquier escudo. A ver si se lo equipa ya. Porque aquí hay un escudo. Y digo, te pongo la espada y el escudo. Pero cogió la espada y el escudo le dieron bastante por saco. Ya que tú vas a ser cuerpo a cuerpo, defiéndete, por favor. Anda, mira. Esto me encantaba en Ringworld también. Tenemos aquí una especie de backgammon. Bueno, una especie no, es un backgammon. En el Ringworld hay un ajedrez y la gente se pone a jugar solo. Digo, no se podría hacer que la gente jugara entre dos personas que tendría más sentido. ¿Cómo juegas al backgammon solitario exactamente? Pero bueno. Tú sabrás si te diviertes así. Oye, no seré yo quien te lo impida, pero sigue siendo raro. Vamos a investigar. Ah, podemos investigar muebles también. Claro, no deje... Puse puntos suficientes como para poder investigar hasta cocina. Que va a ser prioridad número uno. Después muebles, porque imagino que las camas efectivamente están aquí. Pero necesitamos mejores camas, necesitamos habitaciones para la gente. Y además, hay una cosa que no ha caído en la cuenta. Voy a desbloquear esto. Tendremos que hacer nuestra propia granjilla enseguida. Estamos en primavera, si está recién empezado esto. ¿De qué estaba hablando? Necesitamos calefacción, necesitamos agricultura. Pero como este juego se puede construir en altura, eventualmente te puedes crear castillos y cosas así, tochas. Que la verdad es que molaría. Iniciar otra partida, a lo mejor en el futuro. En lugar de empezar con tres aldeanos, como puedes empezar con lo que tú quieras. Empezar con... Diez aldeanos, te voy a decir. Y... O a lo mejor, si esta partida se alarga mucho. Pero esta partida es un poco primer vistazo. Te has equipado el escudo, por fin. No me lo puedo creer. Felicidades. Poner muchos aldeanos. Poner muchos recursos para empezar a intentar construir una cosa tridimensional con altura interesante. Que rollo castillo, rollo fortaleza medieval o algo así chulo. Porque eso es una cosa que realmente no se puede hacer. En Ringworld, porque es dos dimensiones. Entonces, porque normalmente, claro, el planteamiento que tengo ahora mismo es Ringworld. Un dormitorio para empezar, luego cada uno su propia habitación. Pero claro, habitaciones, cosas sencillas. Aquí puedes hacer castillos y fortificaciones e historias. Ya que puedes crear con altura cosas. Puedo ir... No recuerdo ahora mismo el control, como era para ver la vista más arriba o más abajo. Pero bueno, ¿y qué es esto de cerrar? ¿A qué le he dado? ¿Qué he hecho? ¿La estoy liando? ¿Por qué pones...? Le he dado a Alt, o a Control, o algo así. ¿Por qué pone cerrar? ¿Puedo...? ¿La liaparda qué es esto? El juego está en acceso anticipado. Supongamos que es eso. Podemos hacer granjas. Y de hecho nuestro granjero era... Ah, debía tener algún menú abierto. A lo mejor era por investigación. No lo sé. Trabajos. ¿Quién es mi jardinero, Adam? ¿Verdad? Cultivo y todo eso. La construcción y el cultivo que lo tenga la misma persona no es ideal, pero bueno. Porque va a priorizar construcción, entonces se van a quedar los cultivos sin sembrar. Pero al solo tener tres personas, tampoco puedes hacer muchísimo más. ¿Dónde se han desbloqueado los cultivos? Es la pregunta. Aquí. Campo de coles. ¿Hay alguna forma de desbloquear nuevos cultivos? Sí, están aquí. ¿Queremos coles? ¿O queremos lino? Va a ser para luego poder crear trajes y cosas. Cuando lo desbloqueemos. Zanahorias, remolachas... Tenemos ya... Coles, honestamente. Pero las remolachas... Hay que ser cruel. Imagino que cebada estaría bien. Que distintos cultivos tardarán distinto, efectivamente, tiempo en producir. Y dan distinta cantidad. A lo mejor grosellas para empezar un pequeño campo de grosellas sería bueno. Porque va a ser rápido o no es rápido. Podemos generar paja. Podemos hacer nuestro propio campo de árboles. Pero tenemos árboles a casco por el momento. De hecho, seguramente ponga a cortar más. Zanahorias... Zanahorias... Qué raro que no haya las típicas patatas. La cebada va a ser para poder crear... Alcohol eventualmente. La zanahoria también es ingrediente para el alcohol. Vamos a hacer remolachas. Me apetece. Para que no sea todo coles. Aunque col y remolacha... Tampoco es lo más variado del universo. Voy a poner... Vamos a empezar a plantear las cosas. No podemos construir en el borde. Primera noticia. Pero vale. Aquí tenemos un campo bueno. Podríamos plantar aquí... Dos, tres cultivos. Eventualmente. Al principio voy a poner solamente uno. Aquí las casas de la gente. Y luego tenemos que dejar un poco de espacio. Pero puede ser por aquí atrás. Puede ser por aquí por el lado. Para textil. Para... Un taller de armas. A lo mejor. Eventualmente. Y no sé qué más. Pero bueno, sí. Ponme un campo de remolachas. En principio lo voy a poner bastante cerca. Y no va a ser muy grande. Cinco por cinco, digamos. No hay ningún otro color disponible. Con la destreza bucat... Espérate. Que distintos cultivos piden distinta destreza. No me había fijado. Van a ser coles. Van a ser coles. Van a ser coles. O si queréis, lino. Lino no queremos. ¿Tengo destreza para zanahorias? Por lo menos. ¿Para que no sea todo coles? No padre. Me falta uno de destreza. ¿Han sido coles? Van a ser coles. Sí, porque hierba alta realmente no me sirve para comer. Unas grosellicas. Cámbiame esto, por favor. Cancélame. ¿Cómo cancelaba? Cancélame esto, por favor. ¿Estoy cancelando o no estoy cancelando? No. Lo mismo, da. Ya está. Demolido. Hazme grosellas, entonces. Si era lo que quería, en realidad. Que también pide cinco. Y porque no sea todo coles, ¿sabes? Aunque eventualmente se gastarán nuestras coles y habrá que buscar alguna forma de reponer. Pero vamos a pasar a ser carnívoros de aquí a na. En cuanto alguien cace a esto, tiene que ser cazar un trabajo. Caza. Estuve el otro día buscando como media hora a ver si es que caza era su propio atributo, ¿sabes? Para subirle de nivel. Y no lo subí de nivel porque no lo vi y estaba el tercero todo este tiempo. Esperaba que estuviera más hacia la derecha por algún motivo. Le he tocado algún botón sin querer y he puesto la cámara rápida, pero no pasa nada. ¿Sabes qué? Seguramente se ponga la cámara rápida cuando están todos los aldeanos durmiendo. Por eso estaba saliendo loco el ciervo este. Vale. No, vale. No, eso está bien. Que cuando duerman se ponga la cámara rápida tiene sentido. Eh, caza. 10 de puntería. El problema es que tú cazas cuerpo a cuerpo. Y no es ideal. ¿Va a cazar Mari? En lugar de investigar, pero solamente he puesto a cazar a dos. O sea que descansa un poco de investigar y cázame a un ciervo. Mientras tanto podemos investigar nada. Pero pronto. Y cuando digo pronto quiero decir cuánto tenemos. No me gusta el sistema de que aquí no se vea los puntos. Los puntos disponibles están aquí. Tres. Aún falta tiempo. Aún falta tiempo de investigación. Pero bueno. Vamos a ver si cazan algo. No os fusionéis en el mismo sitio que queda raro. No tenemos ningún sitio para comer ahora que lo pienso. Porque dije que el backgammon era más importante que tener una mesa para comer como las personas. De todas formas Mari decide investigar de pie también. Mari, ¿no te he dicho que vayas a cazar? Mari, hazme un poquito de caso, por favor. Priorízame esto. Cero caso. ¿Seguro que te he puesto a cazar? Sí. Debería ser como prioridad antes que investigar. Si te gusta Ringwall recomiendas este. He jugado como una hora y media al juego. O sea, en principio sí, pero también está en acceso anticipado. Todavía no están todas las cosas. Pero tiene buena pinta y creo que no era caro. ¿Cuánto costa? 20 euros me parece aproximadamente. Tampoco es que sea caro, o sea que... Por ahora tiene buena pinta. Lo único que no me superenamora, siendo perfectamente honestos, es el aspecto gráfico. Lo de que la gente no tenga caras, tampoco me gusta. Y este estilo que se ha puesto medio de moda ahora, en el que son modelos poligonales... ¿Es que estás subida encima del taburete por algo? ¿De pie? En el que el estilo gráfico sea así. Modelos con pocos polígonos. El estilo gráfico que más me gusta son modelos de bajos polígonos, pero con texturas. Rollo pixelado. Ese es mi estilo favorito de gráficos. Modelos low-poly con gráficos pixelados. Pero sin embargo, cuando son modelos con pocos polígonos, pero así. Sin textura, básicamente, que parece que han coloreado los polígonos, básicamente de un color plano. Y ya está. No me gusta nada. Prefiero, si le hubieran puesto una textura así, pixelada. Que básicamente pareciera un juego de 16 bits o algo así, que se ha vuelto 3D. Eso me encanta. Pero así, estilo plano, como vas a jugar de lejos, tampoco pasa nada, ¿sabes? Pero no sé. Me gusta más el otro estilo. Y algunos objetos seleccionados, como la madera, pues tampoco tiene mucho su aquel. Otras cosas sí tienen textura, como esto, pero otras no. Parece como que lo han coloreado solamente de un color y es como... no sé. No me enamora. Estamos empezando el cultivo, lo cual es bueno, pero nadie está cazando a mi ciervo. ¿Por qué no estás cazando al ciervo? La huerte de madera no, Mari. Deja de investigar. Mari, deja de investigar. Que te destierro. Mari, cazame al ciervo. Esta colada no puede cazar sin un arma de largo alcance. Eso no me lo habías dicho antes. Pero, ¿cómo que no tienes arma de largo alcance? Pero no te equipé. Creo que te equipé una lanza. Porque no te podías equipar de largo o largo, ¿a que no? No tienes suficiente puntería. Mari. Vamos a hablar. ¿Cómo quieres tener puntería? Porque es que esto es curioso. ¿Dónde está la puntería? En el propio personaje. ¡Ah, no! Mari, pensaba que... Tienes puntería 4. Pensaba que tenías puntería... Con estrellita. De lo de que eres buena. Pues entonces, ¿qué coño vas a cazar? Ignórame. No vas a cazar en tu vida. De hecho... Te vas a cambiar las armas. Vamos a ponerle a Leusa esta... El arco largo. Y ella sí que va a cazar. Y tú te vas a poner... Tú vas a ir cuerpo a cuerpo, me temo. A veces tampoco tienes buen cuerpo a cuerpo, ¿a que no? Cuerpo a cuerpo 5. Podría ser peor, supongo. Cuerpo a cuerpo 8. ¿Por qué te he puesto...? Le he equipado a todo el mundo las armas que no debería. Pero completamente... Oye, si te desequipas un arma... Déjalo en la zona... Que hay que dejar las cosas, ¿no? Vale. Le he cagado con las armas que tiene la gente equipada, pero un montón. Mari. Tienes una lanza. Sí, ¿por qué no? Pero tienes poco cuerpo a cuerpo, la verdad. Pero, Adam... Vas a coger... Ahora sí están cazando a la gente, no me lo puedo creer. Tú vas a coger cuerpo a cuerpo... Cuerpo a cuerpo, ¿qué? Cuerpo a cuerpo largo, corto... Cuerpo a cuerpo a dos manos, a una mano... A una mano, maravilloso. Y aquí bate un escudo. Aunque... No, no, no. Esto va a ser distinto. Tú cuerpo a cuerpo, una mano con escudo. Y tú que sí que puedes hacer cosas de lejos... Te vas a poner largo alcance. Ahora sí. Escudo... No. Ahora sí. Mari. Mari ha dejado la lanza en el suelo. Cuando dejan las cosas en el suelo, no sé por qué están puestas como no interactuar con ellas. Pero bueno, aquí tenemos nuestros cadáveres que serán cocinados. Adam está con sus cosas de cultivar. Maravilloso. Las armas las ha dejado en el suelo escondido dentro del cultivo. Maravilloso. Adam. Ah, las estás dejando fuera del cultivo. Tiene sentido, pero... Pero te has equipado... Un arco al final. ¿Y qué has hecho con el escudo? ¿Te lo has comido? ¿Dónde está...? Ah, el escudo lo ha cogido Mari. No lo he visto cuando lo ha cogido. Vale. Ahora las armas tienen más sentido. Ahora, si podéis dejar la lanza en la zona de armas y armaduras y eso. Por cierto, tenemos una pequeña armadura. ¿Sabes para quién va a ser? ¿Para quien vaya de cerca? Que es Mari y nunca me acuerdo. ¿Qué atuendo tienes? Ropa invernal de lino. Estamos en primavera. Ahora mismo no te va a hacer súper falta. Que por cierto... No, parece que la ropa invernal no les fastidia mucho en invierno. O sea, en verano. Si les pones ropa caliente, en verano a veces dicen... Oye, que me aso de calor, mamón. Aún así... Te vas a equipar esto porque si nos atacan vas a ir cuerpo a cuerpo. Y esto creo que da más defensa, ¿verdad? Que es lo que tiene... Mari. Mari, déjate de seleccionar. Que selecciona el banquete sin querer. Mira con armadura como investiga, oye. Investígame el arte de la guerra. Vale, ahora está ligeramente mejor. Y nos van a explicar que la gente se deprime y eso es malo. El humor representa la felicidad de tus colonos. Asegúrate de comprobar a menudo el humor de tus colonos. Un nivel de... Blablabla. Ah, sí. Si el nivel del humor de un colono le llega a cero, abandonarás tu asentamiento. Eso no sabía que podía ocurrir. Normalmente... Normalmente la lían parda y se pueden atacar a los aliados o algo así. Que es peor. Casi que se vayan. Porque la lían. Cosas como comidas copiosas o cocinadas, camas cómodas o una buena dosis de horas, libres, puede mantener animados a tus colonos. Podríamos también cumplir con sus cosas específicas. A cada uno le gustan o le disgustan unas cosas distintas. Ah, esto será para el casco. No tenemos cascos. Luego tendremos que... Ahora que tenemos una fuente de comida. Y... Ah, cuero. Claro que hemos sacado del ciervo. El cadáver del ciervo, sin embargo, lo podías dejar por ahí escondido que no se vea. Eventualmente se acabará degradando. Pero si ven muchos cadáveres, la gente también es malo. A lo mejor tendría que haber puesto esto un poco más alejado, pero claro. Aquí es donde están mis cadáveres. A lo mejor tendría que separar cadáveres con restos diferentes de cosas. A lo que iba. Ahora que... Vamos a sobrevivir lo más seguro. Tenemos comida... No sé exactamente cuánta carne hemos generado. Ahora mismo... 50 y 49. 50 y 50... No. 25 y 15. Estoy mirando los puntos de estado. Eh... En cuanto podamos investigar conservación, que aún nos va a faltar bastante la verdad. Pero bueno, tenemos un investigador a tiempo completo. O sea que eso está bien. Prácticamente no es buena en ninguna otra cosa. No sé si a lo mejor he hecho una granja un poquito grande solamente para un granjero para empezar. Pero bueno, como nuestro consultor también, cuando terminemos la granja, empezaré a construir una habitación para cada uno. Aquí pondré una mesa para que la gente coma en interiores, porque si la gente come al fresco, se deprimen. Y si comen del suelo, pues también es malo. Ya digo, suponiendo... En serio que... Deja de atravesar el taburete, ¿no? Voy a mover este taburete porque me está dando cosa. Poner un taburete aquí en medio de la hoguera... Porque sí. Aunque seguro que cuando van a cocinar también se que ponen aquí encima del taburete atravesándolo. Pero bueno. Nuestro poblado de desgraciados siguen siendo igual de desgraciados. Pero no tanto. No son súper infelices, ¿verdad? ¿Cómo vais de estado de ánimo que quería verlo? Está en ascenso. Y eso es bueno. Por favor, por favor, dejar de... Las físicas no permiten que dos seres ocupen el mismo espacio a la misma vez. Dejar de atravesaros, que queda raro. ¿Y la otra? ¿Dónde se ha ido? ¿Aleusa? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Es que no tenía que haber puesto a recoger las cosas ahí en Parla City. Pero bueno. Mientras no tengan nada que hacer, tampoco pasa nada. Sin embargo, puedes estar cocinando esto. Pero puse a hacer... 12 comidas. Y tenemos más de 12 comidas. ¿Sabes qué? 20. Que tengamos de sobra. El único problema es que, claro. Las cosas que están en el suelo decaen. Las cosas se corrompen. Las cosas se descomponen y eso. Y es malo. Si comes comida en mal estado, es malo. Además... La calidad del cocinero también influye en la comida. Que prepara. Pero... Prefiero que estén las cosas cocinadas. Que a lo mejor aguantan más que no aquí los filetes, ¿sabes? En el suelo. Con las hormigas y todo eso, ¿sabes? Luego ya... Como tenemos animales para cazar a montones, no me súper preocupa. Y si no, también podemos coger... Seticas para hacer un estofado o lo que fuera. Tenemos arbustos de grosellas todo este tiempo aquí. Si no tenéis nada que hacer, recolectadme todo eso. Y luego ya crecerán los nuestros. Los aldeanos están exhaustos. ¡Oh, que duerman! ¿A mí qué me cuentas? Tienen sus necesidades. O sea, ¿pero qué hora es? Son las nueve. ¿Qué horarios tengo de dormir? Un poco tarde, ¿no? ¿Sabes qué? Es sueño. Dormiros un poco antes. Incluso el tonto lava este, que no le hace falta dormir tan tarde. Tú no. Tú aguantas hasta medianoche fácil, joder. Pero tampoco que estés haciendo nada. Acostaros un poquito antes, sí, eso. Pero si están exhaustos, pueden hacer otras cosas que no sea trabajar. No lo tengo puesto como que... Están obligados a trabajar, ¿no? A todas horas. Los tengo puesto en tiempo libre. O sea, todo mi horario es hacer lo que os salga de los huevos. Si queréis trabajar, sí. Si no, pues no. Si viera yo que pierden el tiempo, les pondría horarios de trabajo y de ocio. A lo mejor obligados para... Pero por ahora parece que lo hacen bien. Si está exhausto, es culpa suya. A lo mejor tiene alguna personalidad que dice... ¿Pero tú no estabas durmiendo? Ah, no, perdón. Estaba durmiendo la otra. ¿Tú sabes cocinar? No sabía que supieras cocinar. Vale, tampoco puede ayudar que haya mandado... ¿Sabes por qué es tan exhausto? Porque los he mandado a Cuenca a recoger cosas. Fallo mío, pero ya no voy a ponerme a buscar qué cosas les he dicho que recojan y las que no. O sea, que cuando terminen de recoger todo lo que les mandé a recoger el primer día que lo hice mal, pues ya descansarán, ¿sabes? Ya descansaréis cuando estoy muerto, desgraciaos. Recogerme todas las cosas del mapa por ahí perdidas. Y estos palos también. Son para... Para la hoguera. ¿Sabes lo que no estoy dándole a cosechar y tal vez debería? Estas hierbas altas. Ya que va a ser paja para futuras camas y esas cosas. Y por lo menos está más cerca... De nuestra base y tal. Recolectarme por ahí cosicas. Y mira, ah, se pone en modo rápido cuando los tres duermen. Maravilloso. Lo interesante, de todas formas... La caza ya la encontré, sí. Que no la había visto. De todas formas... Joder, porque estáis... No os gusta despertaros por la mañana, ya lo sé. No me mostréis que estáis deprimidos. Hostia, les está bajando la felicidad. Porque han dormido en mala cama. De todas formas, macho. A nadie le gusta despertarse por la mañana. No seáis melodramáticos. Tiene hambre. Culpa tuya. Come. Tengo que hacer una... Tengo que hacer... Tengo que hacer o bien un comedor. O mover estas camas... A otro sitio y hacer el comedor aquí. Como aquí tenemos las cosas de comida, el comedor va a estar aquí lo más seguro. Inclusive... Hacerme un poquito de espacio. Que tenemos aquí espacio. Y moverme estos cadáveres de aquí que están un poquito en medio. Y construimos aquí vuestras habitaciones. Una para cada uno que se les sube la felicidad y todo el rollo. Tener su propia habitación les sube la felicidad. No trabajar de pie. También les sube la felicidad. Pero bueno, tú sabrás. Te quité el taburete porque no lo usabas. Eventualmente imagino que podremos desbloquear... He visto que esto me pide gastronomía cero. Tendremos que poder desbloquear nuevos tipos de alimentos. Vale. Así es como se hace. Entonces. ¿Esto cuándo estará listo? Dentro de nueve días. Maravilloso. Hasta entonces tenemos tiempo. Lo que no sé es cuánto duran las estaciones. Aún así nos toca pasar por el verano y por el otoño. Antes de tener que preocuparnos por el invierno, el calor y esas cosas. Pero en cuanto a eso debería hacer lino. Para poder crear... Trajes... Un poquito más... Para invierno. Aunque tienen ropa de invierno. Lo cual me resulta raro que la gente tenga ropa de invierno. Lo podía ver en gestionar, creo. Parece que la ropa que tienen es invernal. Y no me lo esperaba. De hecho... Ah, no. Perdón. Mari. La armadura y la ropa va por distintos lados. Aún así tendremos que crear algún método de calefacción. Tenemos que prepararnos para el primer invierno. Ahí es cuando es el primer momento en cuanto se puede liar parda. Segundo son si esto es como Ringworld. Ya digo, estoy jugando como si estuviera jugando a Ringworld. Y seguramente muchas cosas... Algunas cosas sean distintas. No voy a decir muchas porque es evidente que no son muchas cosas distintas. Pero... Hay que prepararse para el primer invierno. Y hay que prepararse por si ocurre algún evento aleatorio. Tenemos las armas equipadas. Tampoco puedo hacer mucho más. Investigar lo más rápido que podamos hasta que podamos hacer... ¿Qué podemos hacer? Arsenal de madera. Banco de carpintería para poder hacer herramientas. Y de cosas de arquería. Y esto también luego podremos hacerlo de distintos materiales. Cuando consigamos hierro, lo podríamos hacer fundición. Si quisiéramos hacer arma, tendríamos que hacer arsenal de madera y fundición, imagino. Efectivamente. Hachas, mazas, espadas... El arsenal de madera parece que es más para cosas de lejos. De tiro con arco y eso. Armas que serían de madera. Me extraña que no haya ninguna... Que en este momento no haya ninguna rama del árbol que se fusione con otra rama. En plan... Necesitas arsenal de madera más fundición para poder hacer espadas de hierro y cosas así, ¿sabes? Pero parece que no. De hecho, hay hachas, mazas, pero espadas, espadas... Ah, sí, sí que hay. Simplemente es por la fundición. Me extraña que no pidan armas y fundición. O algo así. Pero bueno. ¿Y lo que viene siendo armaduras? ¿Por dónde tendríamos que ir? Oye, cartografía lo tendría que hacer para ver el mapa del mundo y tal. Pero bueno, sin prisa. Fabricación de ladrillos sería bueno para hacer cosas defensivas tochas. Están aquí. Sin embargo, la fabricación de ladrillos y las estructuras defensivas no se relacionan entre ellas. Si tú lo dices. Química. Oh, poder hacer conservación de alimentos. Alimentos que tardan más. Oh, destilación está súper a la derecha. Mira. Armería 3. Esto es para crear armaduras. Por sastrería, que está aquí arriba que no lo había visto. A lo mejor después de agricultura me interesaría. Ya que tengo un par de armas, aunque sean un poco maluchas. Ir por sastrería y armería para poder hacer mis propias armaduras, sobre todo. Para que la gente no se muera. Pero ahí cuando se muere uno es malo. Por otra parte. ¿Medicina? Tiene que estar por cocina, ¿verdad? Química. Que me lleva a destilación. Fermentación. Que por algún motivo no me lleva a destilación. Esto es para fabricar nuestros propios remedios. Creo que voy a seguir por la rama de comida, la verdad. Espera un momento. Cerveza está antes de destilación. Entonces, ¿destilación qué es? Alcohol medicinal. No alcohol de beber. Entiendo. Podríamos hacer nuestra propia cerveza ya, pero no. Primero, conservación de los alimentos. Descarao. Y luego Dios dirá. Aparte de cocina. Cocinar nuestras propias comidas va a ser lo importante para que la gente esté feliz. Espero. Aparte de sus propias edificios. No se pueden criar vacas. Si se deberían poder criar. Lo que pasa es que, como ya digo, es un juego que está en acceso anticipado. No estoy seguro si están metidas en algunas cosas. Se ha vuelto a quedar el menú ese ahí abierto. En principio, se pueden domesticar animales. En trabajos. Está por aquí en alguna parte. Estoy casi seguro. Aunque puede ser que no encuentre como caza el otro día. No lo veo. ¿Alguien lo ve? Cultivo, cosechar, minería, poda, cocina, artesanía, herrería, carpintería. La gente ha subido a nivel en Bocatánica. Es el peor momento para que me muestres esto. O sea, estelería, investigación. Asistente. ¿Qué hace asistente? Tareas básicas. Ah, las tareas básicas como... Esto parece una tontería. Como cerrar puertas, ventanas, extinguir antorchas y todo eso. Todo el mundo, por favor. Subir el nivel de eso. Parece una tontería, pero es importante. Que luego la gente se dejan las cosas sin hacer. Y las puertas abiertas y cosas así por el estilo. En invierno. Y dices, ah, muy bien. Habéis muerto de frío porque habéis dejado la puerta abierta. Pues sois muy listos. Se supone que tenemos estadísticas de... D. Doma de animales. Doma de animales es una estadística. De hecho, Mari tiene la estadística cojonuda. Para domesticar animales. Sin embargo, no es una opción. Es posible que haya que investigar algo para poder hacerlo. Pero puede que no esté todavía integrado. Porque en Ringworld sí que puedes criar animales. Y tener tus propios animales ahí. Y tener tu propia ganadería. Sin embargo, aquí puede que todavía no se pueda hacer. No lo sé, seguro. En el menú inicial había una cosa con el... Que te decía la hoja de ruta de cosas que tenían planeadas. Iniciar negociación. Para iniciar una negociación con un mercader. Selecciona un colono en el mercader. A continuación, selecciona la opción negociar con. Vale. Esto va a ser importante. Y esto es como Ringworld. Viajero solitario. Viajera solitaria. Un buhonero errante. Vacía su moral. Extendiendo una selección de artículos. Sueltos sobre una sábana en el suelo. Compro y vendo cosas. Que me van llamando la atención en mi camino. Dice con una sonrisa torcida. He hecho un vistazo si gustas. Enseguida. Teníamos cuanta más. Normalmente cuanto más. Tenemos que ir hasta allí. Te has escondido en los árboles a comerciar. Ok. ¿Quién tiene más don de gente? ¿Seis? ¿Catorce? ¿Dos? Lo que pasa es que tú tienes súper inspiración. Tal vez me interesaría ir subiéndote eso. Pero por otra parte que le den. Quiero mejores negocios ahora. No luego. No sé qué ruta vas a seguir. Pero adelante. Lo he puesto en pausa. Ya decía. Yo digo. Se ha quedado congelada en el sitio. No. Perdón. Sorpréndeme. ¿Por dónde quieres ir? Vamos a negociar. Esto es una cosa que suele ocurrir. Vienen comerciantes. O viene gente a atacarte. No lo descartéis. Y tendremos que defender. Pero para eso. Va a haber que fortificarse de alguna forma. Cuando podamos. Supongo que tendré que investigar. Construcción. Algo de. Se tienen que poder crear vallas. Y cosas para defenderse. Eventualmente he visto que se pueden crear murallas. O sea que seguro. Pero bueno. Date un paseíto. Normalmente a estas alturas subiría la velocidad. Pero todavía. Tengo un poco de miedo de estarme saltando alguna cosa. ¿Sabes? Ah no. El mercador está viniendo. No estaba parado. Claro. Es que tenía el juego en pausa sin querer. Le da espacio. Comercia. Conmigo. Podría haberme esperado que viniera él a mí. ¿Sabes? En lugar de darme el paseo. Pero. Toca hacer cardio. A correr. Pero entonces. Seguro que no podemos. Hacer que los animales. Forniquen entre ellos. Y comernos los beneficios. Ah. Estructuras defensivas está aquí. Mira. Comercia. Por favor. Ah. Se me están pudriendo los hongos. Creé demasiadas cosas. Negociar. Mira. Voy a suponer que es como Ringworld. Eso es todo. Comercia. Hay cosas con las que no quieren comerciar. Vale. Entonces. ¿Por qué me lo muestras en la lista? Si quiera. Carne asada. Esto es el comerciante. Esto soy yo. Si le doy hacia acá. Le estoy vendiendo. Si le doy hacia acá. Estoy comprando. ¿Qué me interesa comprar? Más que vender. Aunque tengo cosas que son perecederas. ¿Sabes? A lo mejor podemos. Ya que se me han podriido los hongos. A lo mejor te puedo vender hongos. ¿Sabes? Porque se van a podrir. De todas maneras. ¿Cuánto dinero llevas encima? Por cierto. ¿No puedo ver cuánto dinero llevas encima? Para no pasarme. ¿Tienes dinero ilimitado? ¿Se puede exploitear esto de alguna forma? Pues generalmente tienen que tener dinero. Algún límite de dinero. Pero no lo veo. Por cierto. ¿Yo cuánto dinero tengo? ¿Tengo dinero? Porque esto no es el dinero que tiene él. Ni el que tengo yo. Esto es lo que estamos ofreciendo. O adquiriendo. No voy a liberarme todas mis setas. Pero bueno. Es que tenemos comida preparada ya. Y los hongos se van a podrir. Por lo visto. Estaban pudriéndose ya. ¿Dónde puedo ver qué cantidad de dinero tengo? A lo mejor se tenía que haber mirado el tutorial ese. ¿Sabes? Se pueden vender las crónicas. Se puede vender tu investigación. Qué curioso. El tejido de lino en principio lo quiero porque tendremos que crear trajes eventualmente. ¿Qué me vendes tú? ¿Carne asada? Por ahora la verdad es que de alimento vamos bien. Componentes mecánicos ojalá pudiera comprar. Lo único que tiene él que yo no tengo son hierbas y vino fuerte. Esto es medicina. Esto es emborracharse. Prioridades. Aún así salgo ganando. Él me debería pagar 23 dineros. 23,99. Estábamos de oferta. Y hemos rebajado 0,01 las cosas. Sí, ¿por qué no? Pero realmente no me interesa nada. Si tuvieras crónicas tú, te las compraba. Sin lugar a dudas. El licor es proidán. Imagino que la borrachera. Esto hará que suba la moral de la gente. Puede que la líe en parda. Pero qué cojones. A hincharse a beber. Un momento. Un momento. Ya. Vale. No existe el oro. Esto es trueque. Ya decía yo. ¿Cómo veo el dinero que tiene? No tiene dinero. Estamos intercambiando bienes. Esto no es Ringworld en ese aspecto en el que te dan dinero también por las cosas. Y entonces el dinero aparece también aquí. ¿Sabes? Como oro. Como un recurso. En ese caso, dame hierbas. Creo que esta barra, el equilibrio, el umbral de negociación. Podemos intentar sacar un poquito más de beneficio de lo que él nos... Así debería renegarse. No puedo aceptar. Pero siempre que esté dentro del umbral este, puedo sacarle un poco más de dinero. Pero bueno, de todas formas, lo que voy a hacer es voy a comprar una hierba menos. Y te voy a dar un par menos de hongos, ¿sabes? Hasta que salgamos ganando ligerísimamente. Cuanto más don de gentes tenga esto, seguramente aumente. Dame tus cosas. El juego se vuelve a poner en pausa, no sé por qué. Ah, porque los recursos se quedan aquí. Tenía que definitivamente haber ido a hablar con él cuando estuviera más cerca mío. Eh, qué más da. Vale, pues hemos adquirido un poco de medicina por si las moscas. Bueno, hierbas. Que seguramente, eventualmente, también se pongan malas. O lo que sea, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Por lo menos ya sé que no tenemos dinero. Investigación disponible. Ah. Ah, no, pero ya lo sé. Pero si es que quiero conservación de alimentos. No me avises. Hasta que no tenga 20, por favor. Ya lo que tontería haber ido tan lejos a por él. Pero bueno, él generalmente viene a tu base. Aunque no lo sabía, era mi primerito día. Vale. Qué lástima no poder criar. La estadística de criar animales está ya integrada en el juego. O sea que eventualmente se tiene que poder hacer. Pero puede que no esté implementada aún. No me importa. Como ya digo, esta partida... Esta partida va a ser más que nada para... Una primera toma de contacto con el juego. Que la primera toma de contacto es como... Eh, imagina que es Ringworld pero en 3D. Pero no del todo. Pero un poco sí. Eventualmente, si desarrollamos la cartografía... Podríamos salir a ir a invadir ciudades. Y hacer misiones por el mapa del mundo. Ya digo si esto fuera Ringworld. Aunque en Ringworld creo que no había cartografía. Simplemente lo hacías y ya está. Y salías al mapa del mundo a hacer misiones por ahí. O incluso podías trasladar toda tu base a otro sitio. Incluso invadir una ciudad enemiga. ¿Por qué no? Y decir, ahora esta es mi base. ¿Os fastidiáis todos? Lo que pasa es que luego venían a invadirte de vuelta normalmente. Nunca he jugado. Porque podías jugar como nómada. Intentar llegar de una punta del mapa a otra prácticamente. Para... Del mapa del mundo. Para... Para poder ganar así. Eso nunca lo llegué a hacer. Lo único que conseguí fue huir del planeta con mis propios recursos. Eventualmente. Y defendiendo una super oleada una vez. Pero ya. Esto es más arcilla también. Vamos a tener que empezar a picar eventualmente. Además. No he descartado la idea de hacer una base subterránea. La base subterránea... Es fácilmente defendible. Y seguramente nos encontramos hierro y esas cosas. ¿Ese árbol se ha caído? Porque sí. Y además... ¿Sabes qué hubiera sido más inteligente? Si tenemos que defendernos también haber hecho la base en una zona elevada. Pero claro. No estoy acostumbrado a que haya elevación en el mapa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pero si no nos vamos bajo tierra a vivir como topos. También estoy diciendo que este juego es muy estilo... ¿Es peligroso cavar? No tengo ni idea. Si es peligroso cavar. Cero idea. Ya digo. Estoy diciendo que este juego es mucho como Ringworld. Pero a lo mejor no he jugado nunca a Dwarf Fortress. A lo mejor todo eso empezó ahí. Y Ringworld copió Dwar... La fortaleza de los enanos. Que se llamábamos. Dwarf Fortress. Se supone que eventualmente... Porque es un juego que está hecho con texto estilo Asci. Iban a sacarle una interfaz gráfica. Pero estaban todavía en ello. Cuando lo saquen a lo mejor lo jugaré. Porque siempre me llamó la atención. Pero creo que es un poco del estilo también. Estilo Ringworld. Estos días no estamos haciendo nada. Al final voy a poner la velocidad rápida como estaba diciendo. Porque es que tampoco tenemos nada que hacer. Tengo que empezar a planear mis nuevas construcciones. Pero de comida... Tenemos carne cruda. Bastante. Tenemos grosellas. Ah, porque le dije que cosecharan esto de aquí abajo. Vale. ¿Cuánta carne preparada tenemos? Tenemos carne asada que cuenta como comida buena también ya. Tenemos hongos. Tenemos estofado. No podemos simplificar esto para que simplemente ponga comida. ¿Cuánta comida prepara? Ay, el vino fuerte. No sé si se les está permitido probarla, ¿sabes? Gestionar. De comida. Toda la comida. Gestionar estimulantes. Todos. Por defecto está puesto que la gente se emborrache y se tome drogas. Qué raro. En Ringworld tenías que activarlo. Por defecto no estaba. Oye, pues sea, emborracharos. Y total, ¿qué más da? Ok, pues quien le apetezca emborracharse puede hacerlo. ¿Por qué no? Pero luego podías desarrollar drogas y mierdas. Y a vivir la vida. Oye, ¿por qué estás aquí? Que tú eres el mercader. Pensaba que eras uno de mis aldeanos, macho. Me estaba volviendo loco. Digo, ¿qué haces ahí como los locos bajo la lluvia? A mí no me robes el libro, ¿eh? Las crónicas, como es un recurso, hay que acumularlas aquí. Esto va a ser un por saco. Por fin. Podemos conservar alimentos. Quietos, parados. Tutorial. Para preparar a tus colonos, esto ya lo he hecho. Tendrás que equiparlos con armaduras, ropas y armas. Elige un colono, esto ya lo he hecho. Defensa. A ver qué estructuras defensivas hay. Ah, eso son trampas. No sería mala idea poner trampas. O embarricadas. A través de las cuales se puede disparar. Y acabo de ver que... ¿Eso es una ballesta? Es una ballesta. Bueno, sigamos bailando bajo la lluvia. Error en la poda de planta. ¿Qué has hecho? ¿Qué has liado? A lo mejor por poca estadística. Quitarme esos huesos del medio que quedan un poquito feos. Y si esto se encharcará o algo por la lluvia, ¿hará que esto crezca más rápido? Ocho días aún quedan. Vale. Tenemos nuevas estructuras. Ahumadero. Se cuelgan carnes y se asesinan con el humo de una aguera. O sea, que necesitarán madera de combustible, supongo. Hace falta arcilla. ¿Tengo arcilla siquiera? Tengo 150 de arcilla. Cero problemas. Vale. Le dan bastantes recursos para empezar. Estantería. Vale. Vamos a tener que cambiar dónde vamos a almacenar los alimentos. Vamos a tener que crear bastantes estanterías. Para lo cual hace falta madera que acabo de conseguir. A lo mejor esto va a ser el comedor. Voy a hacer una cocina aquí y luego las habitaciones de la gente y ya está. O incluso... Esta va a ser... No, esta va a ser la sala de investigación. Perdón. Tenemos braseros. Que se me ha olvidado. Que podríamos hacerlo para regular la temperatura. De aquí no tenemos nada nuevo. Aquí tenemos las defensas. Vale. Perfecto. Vamos a ver. Voy a poner la velocidad en lento de nuevo. En normal. Y vamos a... Volver a... A construir. Vamos a hacer una cocina. En principio. Vamos a hacer una cocina. Incluso a lo mejor... En lugar de... Lo más normal que suelo hacer es crear... Una sala. Y después habitaciones para cada uno. Pero... Y si creo una gran sala. Y las habitaciones anexas a ella. Para que no tengan que salir para afuera simplemente para ir a dormir. Podemos hacer un salón comedor. Cocina. Así estilo americano. Con barra abierta y esas cosas. Muy moderno. Todo muy bien. Y... Y que cocinen. Desguacen. En la misma habitación que comen. Ah, que es lo peor que puede pasar. Y almacenen al lado. Vamos a hacer una gran sala. Tenemos espacio. Y así luego podemos a lo mejor hacer una pequeña fortaleza de ello en altura. O vete tú a saber. ¿Por qué no? Ya que es... En eso se diferencia este juego de Ringworld. Vamos a aprovecharnos de ello. Sin embargo... Me da ansiedad que esté el tiempo corriendo mientras planifico las cosas. Vamos a hacer las cosas bien. Por cierto. En lugar de madera podríamos hacerlo de arcilla. Pero es que no tengo tanta arcilla. Si tuviéramos un depósito cercano para picar arcilla. Pero es que no. Lo que está está muy lejos. Hagámoslo de madera. Que es lo peor que puede pasar. Y a lo mejor podemos poner unas escaleras incluso. Y un segundo piso eventualmente. Hostia. ¿Y si ponemos a la gente durmiendo en el segundo piso? O es tontería. Es tontería. Voy a hacer las actuaciones anexas y punto. Habrá que hacer defensas. No veo viable sobrevivir un asalto. Lo que voy a tener que hacer de defensas. He pensado es. Si hago la sala esta aquí. Puedo despejar un poco esta zona. Y puedo poner un par de empalizadas. No trampas. Pero sí. Al menos de estas. Para que la gente por lo menos se pueda poner detrás a disparar. Y que tengan que estar un poco más protegidos. La loca esta que va a ir cuerpo a cuerpo. Seguramente muera. Pero problema suyo. No mío. Aunque es mi investigadora. No es lo mejor del mundo. Pero bueno. Vamos a hacer una sala más o menos grande. Y lo vamos a hacer más o menos a esta altura. Burro grande. Ande o no ande. En principio hasta aquí. Te voy a decir. Va a costar muchísima madera. Luego aquí saco tres habitaciones. Aquí hago la sala central. Unas escaleras para subir para arriba. Por si hacemos un segundo piso. Y quieta parada. Porque no he puesto puerta. Y a lo mejor es importante. ¿Sabes? Esto va a ser mucho a lo mejor para empezar. ¿Cuánta madera voy a necesitar para todo esto? ¿Cuánta madera tengo? Tengo 500 de madera. Creo que podemos. Lo que no sé si es la paja. 200. Sí, no. Podemos hacer un tejado incluso y esas cosas. Vale. Déjame planificar. Al final lo he acabado poniendo en pausa. Así es que no puedo evitarlo. Puerta de madera. Aquí. Vamos a poner alguna ventana. Que está feo. Más o menos. Luego pongo ventana. Porque ya está empezando a construir ahí. Así que qué más da. Mi idea es. Vamos a hacer las habitaciones. ¿Cuánto espacio crees que necesitarán para vivir? ¿3 por 3? Que sea más o menos razonable. Si ponemos aquí un divisor. ¿Me salen las cuentas? Evidentemente una de las habitaciones tiene que ser más grande de las otras dos. Vaya por Dios. No hemos calculado bien. Luego pongo las ventanas porque ya he empezado a construir aquí como enseguida que ha visto la construcción y ha dicho ¡Aaah! Se ha tirado adelante a la construir. Luego pondré más ventanas. ¿Queremos que uno tenga la habitación guay con ligeramente más espacio? El problema es si llegan más aldeanos. Eso es verdad. ¿Cómo solucionamos eso? Podemos hacer un segundo piso. Con habitaciones para los nuevos aldeanos. Estoy pensando en directamente hacer el segundo piso. ¿Y que allí sean todas las habitaciones? Que por el momento esté vacío el segundo piso, ¿sabes? Excepto por 3 habitaciones. Y aquí abajo. A lo mejor esto entonces lo he hecho muy grande ahora. Vamos a hacer una cocina. Vamos a hacer un comedor. Digamos. Y vamos a hacer... Un almacén. También eventualmente se pueden hacer habitaciones más grandes con cama doble. Si eventualmente se puede desbloquear cama doble porque si la gente se empareja, pues que hagan sus cosas. Vale, vamos a ver. He puesto la puerta aquí. Dejamos uno de espacio. Supongamos que esto es un pasillo. Que no hay necesidad de hacer un pasillo, pero por si acaso. La cocina estaría aquí. Aquí el comedor. La forma de subir entonces la voy a poner por aquí. Unas escaleras de madera recta. ¿Hace falta espacio lateral? Supongo que no. Puedo poner esto aquí perfectamente, ¿no? Y luego no sé cómo construir el segundo piso, la verdad. Pero ya lo veremos después. No tenemos investigado cocina. O sea que estoy dejando un espacio que realmente... No sé cuánto espacio voy a necesitar para... Para cocinar. Por cierto, son hogares. Son así como... Como chimeneas. Tienes 130 más. Ah, no tengo. Creo que no me hace falta que esto sea tan grande. Porque si es como una especie de chimenea... Se puede poner aquí la especie de chimenea... Y el almacenaje por aquí por el lado. Voy a cambiar esto porque estoy gastando recursos tondamente. No me hago con los menús todavía. ¿Cómo cancelo? Pongamos hasta... Aquí. Así ahorramos un poco. Vamos a cambiar la orientación. Aquí ponemos la chimenea y lo que haga falta. O aquí en este lado. Aquí ponemos los... O en medio. Ponemos una chimenea de estas en medio cuando la desarrollamos. Ponemos aquí lo de la zona de almacén esta que son las... Las estanterías. Que eso sí lo podemos hacer ya. Ponemos aquí, yo qué sé, dos estanterías o tres. Aquí otras dos. Ah, pero no estoy pensando... A lo mejor si necesito el espacio. Ya que se me había olvidado que tengo que mover la... El cortar la carne también adentro. ¿Puedo ponerlo aquí en el lateral? Ah, no pasa nada. Está bien, está bien. Así está bien. ¿Mesa de madera mediana? ¿O grande? Ya que estamos... La pregunta es ¿cuántas me caben? ¿Puedo poner una aquí? Uno o dos espacios. No sé si no van a poder pasar por ahí atrás. Con una mesa... Con una mesa me vale. Pero si lo hiciera un poco más grande podría poner eventualmente dos mesas. Pero es tontería, es mucho, es muy grande. Con una mesa tenemos, espero. Vale, tenemos un plan. Voy a crear dos estanterías para empezar. Voy a crear una mesa grande y la ponemos aquí en medio, en plan gran salón. Esto... Dos, cuatro, seis, ocho. Aquí, este es el centro de la sala, si no cuento con la escalera. ¿Y algún taburete? Porque por ahora es la única... no puedo poner... Muchas más cosas. Un brasero nos haría falta. Pero bueno. Creo un suelo de madera y con eso por ahora estamos apañados. Podéis continuar. Luego aquí pondré la otra cosa y aquí en el lateral pongo el suelo de madera y arriba habitaciones. El mercader de los creyentes de la tercera no sé qué movida se está marchando. Vale, ya le compré las cosas de comprar. También te voy a decir... ¿Qué religión tenemos? Porque eso no estoy haciéndole ni puñetelo caso. ¿Cómo miro tu religión? Y deja, Dios, deja de investigar ahí al fresco, por Dios. ¿Biografía? ¿Creencia religiosa? Ninguna, perfecto. ¿Ves? Eso es más sencillo. Aleusa. Creencia religiosa. ¿Creencia religiosa? ¿Tú? La otra religión para fastidiar. tendríamos que crear un santuario como se llame, y un santuario de los fieles del roble porque eso les sube también la moral y no lo había pensado puedo poner un par de altares por aquí fuera o algo, yo que sé, que por lo menos si son tan devotos que lo hagan al fresco, al viento y a la lluvia se me están pudriendo los estofados y todo, vamos a tener un problema pero bueno hacerme la sala esta de recreación con un segundo piso con habitaciones, enseguida y luego ya nos preocuparemos de otras cosas tiempo al tiempo, esta ventana no me gusta aquí nada, luego las muevo de sitio tenía eso planteado para que fuera más grande esto aquí con las escaleras tampoco vale de nada poco a poco mientras tenga un sitio para dormir por el momento me vale esto va a ser ya cuando ya seamos más guays tengamos una sala aquí de reuniones tochachi puede que mueva al bakamon aquí dentro también porque no tengo sitio se enferman con la lluvia no les sienta bien oh dios mío, están jugando al bakamon de verdad dos personas a la vez en lugar de uno solo me falta marí ah vale, dios, tengo que mover la sala esta de comida se va a ir a la porra por cierto, la cerveza de malta también la podemos poner por aquí en algún sitio para fácil acceso digo yo pero bueno, vamos a ver si avanzamos un poquito con esto refuerza tus defensas no me gusta que me avises de ello tan así, ¿sabes? siento que me quieres que me ataquen también lo tenemos puesto en fácil para empezar normalmente a lo mejor si nos empezarían a atacar un poco más pronto despéjame esta zona porque necesito visibilidad para cuando vengan a atacarme inevitablemente como parece que va a ocurrir pongo aquí una muralla defensiva pequeñita aunque sea para los arqueros ok una cosa antes de nada a lo mejor puedo poner la interfaz de la escala un poco más grande no sé si se verá muy bien en el vídeo, ¿sabes? a lo mejor así se ve un poquito más claro a lo mejor se veía un poquito pequeño para la gente que lo vea en móviles, etc. ¿sabes? de todas formas no es esto lo que yo estaba buscando lo que yo quería buscar es si había alguna forma de agrupar las comidas sí que podemos cambiar el nombre del asentamiento pues ya tenéis algo que hacer pensad un nombre para el asentamiento aunque esto es cambiar solamente el blason espera un momento no puedo cambiar el nombre del asentamiento ya la cagué entonces nada retiro lo dicho creo que esto es solamente para cambiar el blason el blason es perfecto, es maravilloso ¿qué más quieres? me gustaría que la comida se viera de un modo más más compacto para ver no qué tipos de comida tengo sino cuánta comida tengo ya veremos los tipos de comida me da igual honestamente que esté crudo que esté cocinado la gente tiene sus tareas si se come la comida cruda es culpa suya pero bueno por lo menos ha amanecido un día bueno y no está lloviendo a mares me cago en... no se os ocurra construir eso ¿y por qué el... no he puesto a hacer suelo de madera perdón ¿en esta zona? la cámara me estafó vale tenemos los taburetes pero no tenemos la mesa prioridades gente prioridades a ver si empezamos a no comer al raso que está feo y a ver cómo veo cómo se puede hacer un segundo piso y qué incluyo en ese segundo piso porque podemos poner en el segundo piso las habitaciones pero a lo mejor algo más tiene que haber espacio igual por ahora tenemos tres personas no siempre tendremos tres personas y puede que luego se rejunten un par de ellos ¿sabes? y tengamos que hacerles una habitación en común y eso cambiará la historia también estas medidas las he tomado sin tomar medidas las he hecho un poco al azar pero bueno ¿qué es lo peor que puede pasar? cortarme ese árbol anda no lo querréis dejar como decoración ¿y a esto cuánto tiempo le falta? siete días nada no sé por qué lo miro cada día no va a haber cambiado buena construcción oye Leusa ¿tú qué trabajo se supone que tenías que hacer? también te puse construcción es que te gusta sí no vale porque posiblemente Adam le quite de construcción para que se dedique al cultivo en caso de tener más cultivos podría ya que a este cultivo no hay que hacerle nada ni cosechar ahora mismo ni nada podría crear un segundo cultivo la otra esta casa ahora mismo es el dormitorio eventualmente es a la sala de estudio para que no lo haga esto al fresco porque lo hace más lento lo hace peor también se deprimen por trabajar al fresco no sé cómo va la por ahora el estado de ánimo de la gente no está mal pero eso no va a ser así siempre mejor que empiecen a hacer las cosas ahí bajo techo y eso porque es más mejor vale las estanterías cuentan como zonas de de almacenamiento en lugar de quitar esta zona de almacenamiento de comida simplemente voy a subir la prioridad de esta zona de almacenamiento por cierto esta parte se ha quedado sin traducir pero tiempo al tiempo medicina no esto es comida material tampoco esto es para comida ración ah mira podemos hacer que un almacén sea para las cosas en crudo y otra cosa y otra sea para las para las raciones voy a poner aquí porque además aquí al lado voy a poner la mesa de estas van a ser para la comida en crudo aunque parezca raro estas dos y otras dos las creo aquí a la izquierda pongo la zona para cocinar en medio y van pasando de una estantería a la otra de una estantería a la otra aquí pongo la zona para matar animales y todas esas cosas para despiezar a los bichos y que dejen aquí la comida en crudo y aquí la comida elaborada cojonudo maravilloso parece que ya está hecho a puesta y con prioridad alta para que no dejen las cosas al raso si pueden las dejen aquí dentro pero por si acaso no cabe pues seguiré manteniendo eso aunque no es ideal tú estantería para comida prioridad muy alta de crudo también luego ya pondremos las raciones más adelante esto está casi hecho porque queréis quitarme el árbol por favor que a lo mejor queda bonito sí pero que no lo voy a dejar ahí el árbol me da igual que os guste aquí va la zona de comida luego el árbol quedará muy bonito muy estético y todo lo que queráis pero quitármelo por favor y este también está muy cerca bien 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 esto lo podemos empezar a mover ya de aquí honestamente y cabe aquí maravillosamente bien fantástico siguen sin ser las condiciones más higiénicas pero no estamos al fresco por lo menos está puesto el techo para nada pero es que vamos a hacer un segundo piso para estas escaleras el único problema es que no me acuerdo cómo creo las escaleras o sea cómo creo el segundo piso pero una vez que lo resuelva se va a cagar la perra vamos a ver vamos a dejar un hueco aquí dos otro hueco aquí y otro hueco aquí para poner ventanas que no esté esto tan cerrado en esta pared no voy a poner más ventanas que esta porque aquí está la zona de comida y todo el rollo aquí va a haber la chimenea se puede poner algo encima de la chimenea o creará humo no creo espero que no o si no alguien va a dormir con el con el olor de la comida de abajo que tampoco está mal vale ya tenemos esto decorado en cuanto podamos investigar cocina que me gustaría hacerlo hoy por amor de dios pero investiga más rápido eso no es investigar eso es dormir tenemos dos arqueros y una persona cuerpo a cuerpo y algo me dice que por si acaso tal vez debería porque toda la comida se está pudriendo dentro de un día y dentro de tres días y tenemos aquí me parece que está residuos vegetales no sé para qué sirve esto es carbón o qué es nutrición te puedes comer esto mejor no ah ya entiendo que son residuos vegetales lo acabamos de ver en directo es comida podrida pero vegetal vegetal no era era un estofao hace falta que empiecen a poner las cosas en las estanterías cuanto antes y te digo más hazme dos estanterías más suponiendo que esto ocupa ese tamaño aproximadamente espero que no ocupe más de tres casillas dos estanterías para comida preparada ya y empezar a moverme la comida por favor que se está pudriendo en el suelo al raso aunque esto sigue siendo al raso no está ponemos en el suelo ya sabemos lo que es esto no se lo podía haber vendido al comerciante creo que sí para la próxima vamos a empezar a plantear el segundo piso la pregunta es cómo se hace controles a lo mejor estoy empezando estoy siendo un poco demasiado como demonios subo de nivel cancelar espera me acabo de acordar que aquí arriba también pero estoy al máximo nivel posible esto es la visualización y si intento crear un suelo esto se puede hacer o me estoy flipando vivo se tiene que poder hacer un segundo la cosa pero también pasa una cosa no quiero crear un suelo aquí quiero crear otra pared ahí mira vamos a hacer ahí un puente ok vale vamos a tener que crear vigas de apoyo he sido demasiado he tenido demasiada fe me parece a mí a la hora de hacer eso ok ok no esto no va a funcionar esto va a ser un desastre gordo creo que sí que tengo que incluir el suelo con las paredes vamos a ver qué podemos hacer pero vamos a tener un agujero interesante en el medio a lo mejor hasta que no construya suelo no puedo construir más suelo pero luego aquí voy a hacer más pilares para continuar hacia arriba para poder poner un techo porque esto va a ser un segundo piso no esperaba que fuéramos a hacer un diseño aquí con un agujero en medio para poder ver cómo come la gente así en plan moderno pero las habitaciones van a ser demasiado pequeñas en ese caso no funciona esto así esto no funciona vamos a tener que poner un pilar de apoyo a lo mejor aquí en medio o dos si son pequeños lo más seguro pero problema para después madre mía qué cosa más rara estamos haciendo quítame eso porque va a quedar poco estético ¿sabes lo que estaría bien también? poner alguna antorcha quiero ver lo que se cuece en este nivel gracias queréis quitar ese árbol macho que me estáis sacando loco con el árbol ahí en medio por favor prioridad muy alta pero no me pongáis nada más que comida preparada y aquí lo mismo vale que se me ha olvidado hacer eso y también estaría bien necesitamos la cocina cuanto antes pero esto ya empieza a tomar forma excepto por ese arbusto que también está invadiéndonos ahí puedo preparar ¿sabéis hacer mesas sin tener carpintería? sí ¿no? y creamos esto sin carpintería ¿cuánta madera nos queda? hablando de todo un poco siempre confundo el cuero con la madera un segundo ¿me queda madera? ¿cuánto cuesta hacer todas estas tonterías que me he puesto a hacer? creo que me he quedado sin madera menos mal que he puesto a talar árboles también pero creo que me he chupado toda la madera he sido muy optimista he sido demasiado ambicioso pero ya está hecho ya no me puedo echar atrás también me estoy dando cuenta de una cosa la cocina tiene pinta que le va a hacer falta ladrillo de caliza o caliza o ladrillo de arcilla no podemos hacer la cocina todavía esto demasiado demasiado optimista he sido demasiado antes de hacer todo eso necesitaría fabricación de ladrillos o sea que la cocina todavía está más lejos de lo que esperaba yo el sueño 20 puntos más lejos de lo que esperaba necesitamos un total de 100 y entonces y luego cartografía también investiga eso es todo investiga para siempre ¿para qué te voy a limitar de puntos? investiga en general ahora hemos empezado a construir el suelo aquí flotando yo no sé lo que vamos a hacer la voy a liar pardísima no tengo suficientes recursos ya lo sé lo sé estamos talando árboles estamos cargándonos el puñetero bosque todo lo que podemos pero les he pedido a la gente que haga demasiadas cosas como para talar el bosque suficientemente rápido y tengo que crear las defensas que también me piden madera no si la estamos la vamos a liar me van a venir a matar nada más que por no me si falla la construcción esto no se pierde ¿no? que la mesa de carnicería la sigo necesitando oye ¿cómo vamos de comida? se me va a podrir toda la comida tenemos 10 raciones de 20 y sin embargo no están cocinando voy a cazar algún animal más por si es por si las moscas véase estos dos conejos por si acaso no tenemos ahora comida de inmediato inmediato mira qué bonito está aquí arriba si solamente pudiéramos terminar ese suelo o algo sería algo y luego las paredes madre de dios me falta madera a montones Mari te voy a decir una cosa ¿qué tal se te adapta a las árboles? al fin y al cabo no puedo construir la cocina todavía Mari perdón ¿salar cuenta como cultivo? no ¿como cosecha? como construcción talar en cual de estas ya lo sé que se me está pudriendo todo si no hace falta que me lo digas que el mensaje no han cogido un buen sitio para decirte las cosas o simplemente como asistente carpintería técnicamente no es porque carpintería es fabricar objetos y armas de madera poda plantas y tal árboles señores luego os cambio las cosas talarme el bosque por favor si no no vamos a poder hacer nada y aún así sigue investigando ¿qué huevos tiene? Mari gracias por lo menos oye no lo deja medio menos mal ah está talando el árbol de dentro por fin tenéis la madera ahí y no la cogéis si es que sois lo peor cuando talemos esta zona tendremos recursos suficientes posiblemente para las cosas nuevo colono salvación los creyentes de la tercera llegada sí también tengo que crearos para que recéis pero eso después primero sobrevivir segundo tener un sitio para comer y tercero ya rezáis y eso Mavile deliraba sobre la región sobre religión tortura no tío otro otro fanático religioso no además ahora tenemos que hacer cuatro habitaciones tortura huida pero los detalles eran confusos era imposible dilucidar si la tercera llegada que intentaba encontrar a un pobre pecador que a justiciar otros fanáticos sería u otros fanáticos pero bueno le ofrecería refugio podría ser peligroso los colonos cerraron la puerta dejaron a Mavile fuera bueno puerta los habitantes de como se llame decidieron ayudarla algunos colonos pueden recibir una modificación de un humor negativo podemos ver podemos ver sus estadísticas pensaba que no podríamos podría producirse un ataque dentro de un par de días de un arquero y dos saqueadores pregunta tengo una lanza ¿qué tal se te da el cuerpo a cuerpo? mierda no lo sabemos lo único que sabemos es que tiene minería de la hostia y puntería no está mal que es lo peor que puede pasar para dentro llega una partida de búsqueda dentro de un día los colonos heridos requieren cuidados oh mierda ¿tengo medicina? ¿tenemos alguien que cure? a ver un segundo esto cambia las cosas lo segundo podemos dejar la poda para luego tercero sabe curar cojonudo te curas a ti misma a mi no me fastidies reposar si por favor caza ahora si que tenemos cazadora buena le tengo que poner tiro con arco tengo que quitarle el arco a otra persona y que esa otra persona vaya cuerpo a cuerpo luego veremos quién será pero va a ser va a ser ¿dónde está caza? honestamente por mucho que tengas te voy a poner ¿cuánto cuerpo a cuerpo tienes? ocho pero estás inspirado te voy a poner cuerpo a cuerpo a ti al final ¿sabes? Adam y Mabil va a ir de lejos porque nos van a venir a atacar así que eso es una cosa que va a ocurrir tendría que crear una especie de hospital también para poder curar a la gente en una cama no tiene malas estadísticas la verdad tiene de todo un poco excepto es más tonta que la pobrecita que nada pero bueno y sastrería tampoco pero por lo demás espérate un momento es tontica sin embargo quiere investigar pues me parece a mí que no lo siento pero va a ser que no artesanía ni fun y fa cocina dios macho porque le gusta a la gente hacer lo que no sabe hacer cocina la otra cosa que no sabe hacer estrella medicina sin embargo eres tenemos un médico tonto tenemos un médico tonto pero esto quiere decir que puedo poner dos en cura a la gente y que priorizar que cure ella ya que sabe curar muy bien aunque no sabe cómo lo hace pero sabe curar y cazar y minería es cojonuda aún así voy a priorizar curar si hay alguien enfermo es mucho más prioritario de todas formas que lo ponga en uno no pasaría nada porque al fin y al cabo creo que esto tiene más sentido 3 así lo voy a dejar luego ya veremos si cambio algo vale en principio eres médico pero cazadora pero minera tenemos que empezar a picar piedra enseguida porque se toma hacer falta piedra caliza y movidas para hacer lo de la cocina mejorada que no sea la cocina esta básica fea asquerosa vale podría poner esta hoguera dentro de casa creará un incendio porque es todo de madera que es lo peor que puede pasar bueno señores necesitamos ahora que ha visto algunos cuantos árboles tú cúrate a ti misma ahí al lado de la mierda descomponiéndose ¿por qué no? ¿te estás curando o estás bebiendo cerveza? atuendo feo eso es verdad también pero no tenemos sastre o sea que vas a vivir ahí el problema es que solo tenemos tres camas hay que habilitar una cuarta cama además se está haciendo de noche rápidamente por favor aunque tengáis que poner los pies en la cara a otra persona me da igual es problema vuestro no mío crearme esto con prioridad alta no sé si puedo priorizar esto sí que puedo Adam prioriza construir eso por favor antes de dormirte luego ya harás lo demás apagan la antorcha de noche no también se me ha olvidado que no he puesto ni una puñetera antorcha sabes en toda la zona de aquí dentro pero bueno no está terminada de construir ahora mismo tenéis luz natural no sé de qué os quejáis mira qué bonito los reflejos de la luz eso sí está bien hecho con la lluvia ah sí perdón Adam ya que estás equípate a la lanza de madera Adam no estás seleccionado Adam tú eres tonto Adam termina de curar no claro no se puede curar a sí misma creo cúrala y luego menos mal que a todo el mundo le he puesto curar como prioritario porque es que al fin y al cabo siempre es prioritario equípate la lanza ahora sí y el arco se lo dejas a la nueva como se llame nueva como se llame cuando luego después de que despiertes y tal que si no está feo Adam estás corriendo descalzo me estoy dando cuenta por la hierba aquí lloviendo y todo el rollo no tenemos zapatos para nuestra gente somos lo peor bah estamos en el medievo tampoco se va a pinchar con una jeringuilla ni nada en el suelo carne asada se ha podrido ya lo sé si ya lo sé que somos lo peor no tenemos o sea bueno sí ahora sí que tenemos zona de almacenamiento vale que sigue estando al fresco pero la gente no está llevando allí las cosas y no sé por qué esto esto son limitadores podemos hacer que la gente solamente lleve la cosa aquí si está en buen estado o en mal estado pero ahora mismo no está todos los filtros están desactivados básicamente y esto tiene prioridad alta no muy alta prioridad media empezar a mover las cosas de sitio a lo mejor como ya está almacenado en algún sitio no sienten la necesidad de cambiarlo de sitio tengo un plan zona de reserva predeterminada a tomar por culo crearemos una nueva zona de reserva para comida con prioridad media así moverán las cosas al sitio bueno antes que dejarlo ahí que no les cuesta nada dejarlo en el sitio también a lo mejor tienen muchas órdenes y por eso no están priorizando mover las cosas de sitio ya que mover las cosas de sitio solamente es prioridad dos según lo que viene la lista de prioridades tienen que acordarse de apagar las cosas claro ya pero la lista de prioridades que es justo la última asistente es la necesaria lo tengo puesto en dos que es apagar luces cerrar puertas ventanas transporte mover las cosas de sitio que yo no considero que esto sería la última opción por eso la he subido de nivel aún así como tiene otras prioridades antes están haciendo eso antes que esto pero ya moverán las cosas eventualmente una vez que terminemos de construir esto para lo cual sigue sin tener recursos lo sé por eso estoy talando cuando termine de construir entonces se pondrán a mover por ahora deja de emborracharte maria aquí en al fresco como los locos que se apagan las antorchas no sé a lo mejor no pero creo que no pasan a portar una antorcha encendida dentro donde vas a dormir al final te acostumbras a dormir con la luz encendida investigación hemos decidido que necesitamos fabricación de ladrillo porque no puedo hacer cocina sin ladrillo bueno sí que puedo si tuviera caliza y lingotes de hostias no tengo lingotes de hierro va a haber que hacer la fundición también antes la cocina es una tecnología demasiado buena para nosotros es una tecnología demasiado buena para nosotros me temo está mucho más lejos de lo que yo esperaba con el sitio más bonito que la había dejado a esto tengo que acordarme cómo se cambiaba control con control pulsado con el sitio más bonito que había dejado para la chimenea copón no voy a poder poner la chimenea ahí moverme esto de sitio anda mira qué chimenea más buena nos hemos montado dios esto no será un peligro de incendios no hay ningún trabajo que sea apagar incendios o sea que voy a suponer que las cosas no pueden prenderse fuego por el momento a lo mejor lo meten después pero va que es lo peor que puede pasar casi tenemos madera para hacer una mesa no me lo puedo creer vamos a ser civilizados ahora no podemos terminar de construir los los cimientos vale tenemos aquí un pequeño hueco así que vamos a gastar más madera que no tengo por favor madre mía eh han empezado a poner la comida en las estanterías puede que no se acaben pudriendo demasiado pronto aún nos quedan raciones de las del principio eso nos va a salvar la papeleta la verdad ahora necesitamos defensas señores nos vienen a atacar construyamos esto en esta dirección y sabes que va a pasar que van a atacar por aquí abajo los enemigos ya lo verás en la zona roja es donde pueden spawnear los enemigos puede que aparezcan por arriba que sería lo óptimo no van a aparecer por arriba ni de coña ponemos 3 empalizadas por si atacan por aquí arriba ponemos 3 empalizadas por si atacan por aquí abajo ponemos empalizadas por si atacan por este lado aunque me gustaría despejar un poquito esta zona de bosque también antes de poner empalizadas ahí ah sí se me olvidaba Maybelline como te llames equipate el arco corto que no lo hice y necesitaríamos algo de ropa para ti porque estás con los harapos estos que no es ideal sabes el atuendo pero no es mi prioridad no te voy a mentir que es lo peor que puede pasar ni siquiera estoy priorizando que construyan las defensas o sea que ni las voy a acabar construyendo al final esto los botiquines no tenemos ningún espacio reservado para botiquines fallo mío en principio dejarlos aquí pero ya veremos luego y necesitamos sitios de rezar y esas cosas también que les da felicidad a la gente esta defensa no la he puesto al revés ¿verdad? no está bien ah amigo ¿sabes cuál sería la coña para hacer unas defensas estilo medieval? construir pared de madera con almenas de madera básicamente sería poner la almena de madera aquí arriba y hacer un grosor de dos para que puedan subir a defender arriba ya entiendo cómo quieren que creen mis defensas estas empalizadas ahora mismo son para defender a los arqueros pero podría ponerlos en altura también si pusiera un muro debajo poner un muro la almena encima otro muro detrás de ese muro para que puedan estar de pie detrás de las defensas ahí arriba y que no puedan llegar hacia ellos hacer toda una empalizada alrededor ¿cuánta madera me haría falta para hacer eso? muchísimo si quiero hacer una barrera que a lo mejor llegue desde aquí ¿sabes? hasta rodeando mi pueblo sería mucha madera pero podemos hacer la aldea de irreductibles galos si quisiéramos si tuviéramos madera por ahora sin prisas me voy a atacar dentro de 19 minutos un arquero y dos saqueadores tenemos dos arqueros y dos gente de cuerpo a cuerpo o sea que tendríamos las de ganar no tenemos materiales ya lo sé no hace falta que me lo digas pero esto a salvo por unos cuantos agujeros ¿sabes? está medio hecho la pregunta es ahora que tenemos un poco más de soporte ¿tengo que crear una barra de soporte o podemos crear techo suelo sin nada? no necesito un pilar de apoyo puede que dos y la mesa está en medio la cagamos esto va a haber que cambiar seguramente la mesa la voy a tener que mover de sitio o poner dos mesas más pequeñas y poner aquí un pilar y aquí otro pilar para poder tener techo siquiera o sea que ahí se cagó un pilar aquí otro pilar aquí y ya debería poder construir todo si construyo los pilares construyo el suelo barra techo y luego quito los pilares ¿qué pasa? porque en Ring Wars es lo que pasa el techo se cae sobre tu cabeza y se muere la persona que esté debajo quitando el pilar pero aquí se morirán ¿se caerá el techo? ¿quién sabe? hostias se podrá picar hacia abajo hay profundidad luego tenemos que ver cómo funciona la minería no va a ser hoy pero luego estamos creando una bonita caja para nuestros aldeanos para que coman y duerman eventualmente al final ya digo he ido demasiado lejos con el edificio este y lo quería hacer de hecho mucho más grande y paja para el techo no vamos a tener ni de coña esa va a ser otra aunque hemos recolectado más con la tontería tenemos 500 de paja a lo mejor sí, paja sí tenemos pero otra cosa no que es madera la otra cosa y es importante poco a poco poco a poco al final no he subido la velocidad del juego pero es que me vienen a atacar en 15 horas y me da miedito equipados estamos hola lobo ¿vienes a comerte mi comida? yo creo que no ahora atacar a un lobo es arriesgado para cazar para comida no, déjalo si es un buen chico es que me va a morder como lo intente cazarlo ¿sabes? me lo he pensado mejor es peligroso ah, bien estáis construyendo las defensas menos mal os iba a decir que las priorizarais si no bueno, defensas tres murallicas enanas asquerosas suponiendo que me van a atacar por arriba pero viendo que la aldeana apareció por aquí ¿sabes? mal rollo mal rollo todo el mundo a poder árboles voy a construir otras defensas aquí van a venir por aquí estoy casi seguro he pensado que mi plan es una dos tres una dos tres y así defendemos por el norte y por el este sería y priorizar estas tres empalizadas ¿hay alguna forma de priorizarlo? ¿qué más da? están talando árboles a cascoporro una vez que tengamos madera les podemos mandar a posta a que vayan a hacer eso ¿van a venir por la noche los desgraciados? espero que no dale ese árbol en cuanto tales ese árbol construye estas defensas y tú lo mismo construye esto por favor creo que no le he ajustado los horarios de sueño a la nueva pero es nueva que le den construye esto por lo menos tiene una pequeña defensa para ponernos detrás a ver pero viene la gente en 11 horas por la mañana y una vez que nos podamos defender ya terminamos de construir la caja de zapatos gigante tú no me dejes esto a medio por favor en cuanto la gente se vaya a la cama les vuelvo a poner las prioridades en normal y ya veremos al parecer tengo el modo que bloquea el lenguaje ofensivo en el móvil y no deja de censurar la palabra paja en el chat es lo que tiene estáis obsesionados con la paja cinco días para esto los colonos heridos ¿quién está herido? ¿eso se ha caído un árbol en la cabeza? ¿qué ha pasado? contusión leve moderada espira dentro de 46 coma 34 horas 46 horas coma 34 o sea sí 46 horas básicamente tiene peores estadísticas de lucha y eso pero no pasa nada la contusión simplemente debe descansar o dormir para curarse es que todavía le cura le quedan secuelas de que venía herida del otro día no pasa nada horarios duerme a las 11 ¿sabes qué? se me ha olvidado mirar a ver vamos a poner las prioridades de nuevo en normal dos y tres antes de reanudar ¿qué defensas están construidas? esta esta no si no atacan por la mañana la priorizo creo que atacarán después de despertarnos por lo menos aunque sea una murallica para ponernos detrás pero en cuanto empiece el combate tendré que manejar manualmente a mi gente oye sí esto de atacar tiene que ser entrar en modo postura ofensiva poder hacer que la gente ataque no sé si puedo manejar manualmente a la gente en ringworld puedes manejar manualmente más o menos a la gente aquí no sé si se puede espero que sí supongo que sea esto de atacar pero atacar creo que es decirle a dónde van a atacar no puedo posicionarlo en ciertas posiciones y postura ofensiva es que si ve un enemigo ataque o se retire o yo qué sé neutral ni fu ni fa qué me falta iba a hacer algo más antes de la pelea quería hacer algo más pero lo he olvidado honestamente si no te vas a acostar todavía prioriza la construcción ya que tú eres el último tonto que os va a quedar despierto lo más seguro es que me ataquen por este lado ya que estás priorizando una cosa podías terminar el trabajo macho mira no sé qué estás haciendo tú a lo tuyo comamos de comida la madera seguramente no me aparezca aquí pero todavía no está almacenada en su sitio tenemos mucha madera por ahí repartida pero madera debería tener han sido inteligentes Mari y Aleusa no están nadie está durmiendo con los pies del otro en la cara que eso siempre está bien esta barrera necesito priorizarla el primero que se despierte le toca trabajar me temo quería ver las ventajas de Mabelín esta rara o Mabail como se pronuncie ventajas veloz eso siempre es bueno y le da minería a cascoporro vamos a hacer una mina vamos a ser enanos nos vamos a meter bajo tierra y que le den al mundo exterior me parece ignorante ya lo hemos comprobado tarda lo suyo en entender las cosas necesita mucha paciencia no siempre llega a captarlo todo qué poco don de gente si sabiduría no sabiduría tenía uno o cero o nada nunca enferma durante mucho tiempo porque goza de buena salud cojonudo sabes qué te vas a meter en la mina vas a ponerte a picar y tampoco hace falta que te molestes mucho con los problemas del mundo exterior que seas un poquito ignorante me da igual mientras sepas picar bien la piedra y conseguir hierro y eso que necesitaremos también porque picar piedras cuesta bastante la parte buena hacer un almacén subterráneo puede ser buena porque suelen estar más frescas las cosas bajo tierra si eso lo han tenido en cuenta que imagino que sí eh un momento se ha despertado gente ¿quién está despierto? ¿quién está despierto? tiene hambre me da igual joder es que os metéis aquí abajo y no os veo Mari todavía Adam ha empezado a comer ya pero tú todavía no mala suerte construye esto no comas y las otras dos están ahí giros a la mierda cada una va a priorizar una barrera de aquí abajo por si acá atacan por abajo pero dos horas y treinta minutos son tres personas nada más no deberíamos tener mucho problema para defender se supone veremos a ver una cosa puedo picar supongo que haré la mina por aquí para no interrumpir la rampa cuando pico me cargo toda una pared vertical o puedo picar hacia abajo ahora lo comprobaremos empezaré a hacer la mina cuando pasemos esta crisis vale han construido barreras tú te has vuelto a acostar será posible ah hay otro colono haciendo eso vale entonces nada cojonudo a le usa va a hacer ambas bien por ella una hora y un minuto los colonos heridos ya deberían estar bien a mí no me fastidies ¿cuánto te queda de enfermedad? enfermedad 33 horas vale aún un par de días se le pasa es una contusión leve o sea que tampoco es que sea las reservas de comida son bajas ¿veis? esto ya sí que me molesta un poco más tendremos que cazar en cuanto y si no nos podemos caer a los cadáveres de nuestros enemigos eventualmente un poquito de ¿qué está pasando? de canibalismo no le ha hecho nunca daño a nadie los fanáticos te pidieron que entregases a como se llame inmediatamente para quemarla en la hoguera o desayar la vida por sus numerosos pecados ¿qué has hecho? debían llevar a cabo la voluntad de Dios tenían licencia para matar son tres mataos y si me niego ¿cuántos más vendrán? los colonos desafiaron a los asaltantes negándose a plegarse sus exigencias o entregamos a Mabelí ¿sabes qué? decidir vosotros ¿qué hacemos? os digo las opciones si nos negamos viene un arquero y dos saqueadores que es una cosa que ya sabíamos que iba a ocurrir posiblemente ¿tus colonos recibirán un modificador de humor positivo por ayudar a quien lo necesita? seguro que no es una bruja algunos colonos pueden recibir un modificador de humor negativo si la entregamos aparte que la entregamos tenemos un colono menos y ahora tenemos un colono más que puede dedicarse a picar piedra y a nada más porque es un poquito tonta ahora no creo que vuelva un nuevo ataque ya no puede ser pero molaría que ah te negaste a nosotros pues ahora te atacamos jódete en el futuro negarnos ¿qué es lo peor que puede pasar al combate mis valientes? nadie estará en medio del bosque recolectando cosas ¿no? ya está más de la tarde vamos extorsionadores violentos los creyentes de la tercera llegada no cediste y negaste darle lo que pedían los atacantes se han marchado pero tu relación con los creyentes de la tercera llegada ha empeorado sí que hay relaciones con distintas facciones igual como siempre como en Ringworld pero no han atacado ¿verdad? no es un ataque sorpresa lo que pasa es que ahora les caemos regular solo así que puede que nos ataquen en el futuro puede que no comercien con nosotros quién sabe qué es lo peor que puede pasar vale tenemos que reorganizar esta sala y tenemos que me gustaría picar piedra quiero ver nos da arcilla esto como hacemos la mina ¿puedo picar hacia abajo? en principio no voy a picar hacia abajo voy a picar para dentro ponemos esto a este nivel y hacemos una pequeña salilla y a ver luego ya como organizamos pero si tenéis tiempo para picar que mírala viene inmediatamente a Leusa pensaba ah Mabil también se apunta vale pero no esperaba que fueras tú la que fueras a venir ¿sabes? Mabil ¿desde dónde estás intentando empezar? no habré empezado a picar por arriba puede desde arriba picar piedra bueno con una pala ok me pregunto cómo puedo hacer una rampa como la que hay aquí pero tal vez no quiero que pique a Leusa ¿sabes? tiene otras cosas que hacer no no tiene nada más que hacer cocinar pero no tenemos comida coger unos cuantos hongos que todavía están frescos al final he hecho las defensas para nada pero bueno para el futuro no estoy cosechando así estoy cosechando vale y tenemos que cazar un animal pero no quiero cazar ese lobo porque me come se me olvida cambiar la altura de la cámara algún otro animal que se pueda cazar por las cercanías me estoy cargando el bosque por lo tanto van a aparecer menos animales imagino por aquí pero bueno coge cosas coge cosas eh cazar esa liebre aunque sea para tener algo que echarnos a la boca porque ahora mismo lo que es la comida habéis movido esto de sitio me parece estupendo no habéis movido el taburete todavía porque sí es que a lo mejor no moví el taburete bueno un taburete ahí al azar vale volvamos a nuestra cosa de iniciar que estábamos haciendo que es qué demonios hacemos con esto la mesa tiene que moverse de sitio me temo o simplemente de orientación la podemos poner así por lo tanto estas sillas me fastidian por lo menos utilizan la mesa para comer lo cual le hace que no se depriman mucho en principio mover la mesa afuera así es que me da igual luego para tener espacio para poder plantear cómo hacer el segundo piso porque si no no termino nunca y lo de la religión luego tengo que hacer los monolitos este juego ya digo es este tipo de juegos son largos no es una cosa que puedas hacer en 5 minutos sin prisa de hecho un poquito de prisa espero que esto llevará su tiempo aunque puede que ni siquiera llegue a terminar esta partida y la deje a medio y hacemos una partida con más aldeanos para poder poner nombres del chat o lo que sea también no he puesto ni una puñetera luz aquí dentro esto de aquí ha perdido la cola de producción tampoco es que tengamos nada para cocinar en este momento vale vamos a terminar lo que iniciamos vista desde arriba un muro aquí otro aquí y así tenemos un par de pilares en los que construir alrededor y con un poco de suerte podemos terminar el primer piso por favor espero que funcione a ver y entonces pongo la mesa de lado lo que pasa es que el acceso a lo mejor con estos dos pilares justo se va a complicar puedo poner una mesa aquí el problema es que claro pueden pasar si no hay espacio por detrás con el taburete al sentarse espero que haya espacio vamos a ver reubícame justo hay espacio justo no me gusta como queda así en medio la verdad no me gusta nada es que no deja mucho espacio para pasar por ahí lo voy a poner ahí y a ver si de verdad puedo poner los taburetes aquí o no los puedo poner oye muéveme el taburete si no tendré que replantear esto porque estéticamente no queda muy bonito la verdad creo yo ahí al lado no quiero coger el suelo quiero coger el taburete gracias si no dos mesas más pequeñas tal vez sean la solución es que estos pilares en todo el medio me fastidian pero claro no podemos hacer que flote el suelo sobre la nada por desgracia porque me hubiera encantado que se pudiera suelo de madera no me lo puedo creer la escalera va a hacer que tengamos aquí un agujero ¿en serio? no 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 pero es que estos pilares creo que los he puesto demasiado esto va a ser un desastre no empecéis a construir el suelo todavía porque no me dejan vale tengo que poner los pilares ligeramente más centrados para que porque realmente estos estos pilares están aguantando hasta aquí si pongo el pilar aquí estoy perdiendo el espacio porque podría poner el pilar aquí a lo mejor o incluso aquí y llegaría ¿verdad? esto va a ser un poco prueba y error necesito un pilar digamos aquí y otro aquí no sé si esto funcionará va a ser prueba y error me temo esto va a ser lo peor del mundo pero por lo menos conseguimos madera incluso hemos llegado a almacenar 5 de madera oh la la aunque hay más para recoger no pasa nada aunque Dios me voy a cargar toda la vegetación de las cercanías y no voy a parar de hacerlo luego voy a tener que crear a lo mejor mi propia mi propio granja de árboles o lo que sea mi propia plantación cazar a ese conejo si queréis llevaros algo a la boca y terminar de construir esto por favor parece que Adam está a ello funcionará tenemos suelo podemos hacer habitaciones señores bueno podemos la madera me va a faltar yo creo cancelado sin querer mal momento no hagáis esto la teoría funciona eh y si ponemos un balconcico que eso siempre mola quiero 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 cancelar la orden no quiero seleccionar lo de abajo ni el suelo ni cancelar orden eh así funciona podemos poner una puerta aquí y aquí poner a lo mejor ¿sabes qué? podríamos poner este tipo de murallas para que sean como de balcón aunque claro en las esquinas no puedo ponerlas no gira eso en la esquina creo algo pensaremos así a lo viejo este bueno sabiendo que tenemos segunda planta a ver por qué estáis infelices se pueden sentar aquí al lado porque todavía sospecho que no pueden ay dios construirme un suelo ahí anda está feo ese espacio queda muy bonito pero también tengo que hacer habitaciones no puedo estar aquí pensando en dejar espacios para que veáis las vistas aquí tenemos las escaleras una habitación en principio ocuparía tres por tres hemos quedado ¿no? uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro no me salen las cuentas podría hacerlo si dejo un pasillo aquí en medio pero para qué querría yo dejar un pasillo ahí en medio alternativamente aquí caben dos habitaciones pero entonces no podemos salir aquí fuera entonces esto es tontería dios he hecho todo ligeramente más pequeño de lo que debería si hubiera hecho toda la sala de abajo uno más ancho me saldrían las cuentas ahora está todo demasiado aperetado pero terminar de construir eso por favor que si no el suelo no va a funcionar podemos hacer distintos tamaños de habitaciones para si la gente eventualmente tiene que dormir rejuntaos o al fin y al cabo siempre puedo ampliar esto aquí y las habitaciones que están en el primer piso y aquí arriba montarme otra historia no lo sé no lo sé el tema de las habitaciones al final está siendo más complicado de lo que me gustaría y no he puesto ventanas ni he puesto nada aquí arriba pero ya lo pondré cuando sepamos cómo va a estar esto repartido uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve casillas por nueve nueve por nueve sin contar con tres casillas aquí abajo claro de las escaleras a ver esto sería una habitación esto sería otra habitación podríamos poner las puertas aquí este pasillo va a ser un poco inútil pero bueno y esto sería otra habitación y aquí tenemos un espacio un poco inútil puedo poner aquí una puerta para salir para afuera pero el problema es que somos cuatro no somos tres y aquí por algún motivo no puedo poner un pilar si puedo no se te ocurra construir esto desde abajo estoy haciendo medidas no pensaba que pudierais construir sin subir desde abajo arriba mamón adan siempre tomándose las libertades si no está todavía construido el suelo ¿qué haces? aquí tendríamos otras tres aquí cabría otra habitación pero no no tiene que poner pares van a ser de dos por tres creo yo las habitaciones van a ser pequeñitas íntimas cancelame todo esto eso me pasa por intentar hacer que la gente haga cosas mientras estoy planificando vamos a ser un poquito más rápidos pero construyeme el suelo por favor sabía yo que la iba a liar no sé por qué no construís el suelo antes que nada vale aquí he metido yo la gamba muy fuerte seleccióname selección 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 si construyéramos si construyéramos las habitaciones de tres por dos o sea así es un poco prisión pero no me salen las medidas tampoco vale espérate la habitación del medio es para tres es de tres esta es la habitación para los casados en el caso de que por lo tanto esto quedaría así una habitación pequeña otra habitación pequeña una habitación grande y aquí podemos hacer otras dos habitaciones pequeñas y una salida aquí fuera ¿verdad? habitación pequeña o una habitación pequeña y una habitación grande sí y aún así podemos hacer una salida aquí por lo tanto de todas maneras alguien va a tener una habitación mejor que los demás porque solamente tenemos tres habitaciones pequeñas y una grande dos grandes para un máximo de cinco personas por el momento aquí se puede poner una puerta para salir aquí fuera ¿verdad? aquí se puede poner una ventana porque aparecen giradas no lo sé la estás construyendo arriba ¿a que sí? no sé cómo estamos construyendo las cosas honestamente pero esto puede ser un plan siempre va a tener que haber algún favorito no sé por qué aparece este icono aquí arriba por si acaso vamos a demoler esto en los sitios donde vamos a poner las ventanas porque de alguna forma creo que estoy intentando poner una ventana donde ya hay un pilar y no sé yo si va a funcionar eso y además podemos poner ventanas aquí por el lateral también vamos a poner una ventana aquí que va a quedar súper bonita o incluso aquí eventualmente puede haber una puerta por si extendemos esto luego para el lado cojonudo nos estamos preparando para el futuro sin querer aquí ventana aquí ventana aquí ventana también un poquito de luz no sé cómo va a funcionar si van a quitar lo que está entre medias o no pero bueno el segundo piso está planteado luego a ver qué hacemos aquí con este con esta zona exterior pero bueno es un buen laberinto se intentan invadir no sé quiero hacer con altura ya que normalmente no puedes hacer cosas con altura en ring world no existe la tercera dimensión y tú deja de jugar sola al backgammon ¿no ves que no funciona así la cosa? ¿cuánta madera teníamos? nueve pero todavía nos queda un poco de madera por ahí aparte el bosque es nuestro enemigo y nos lo estamos comiendo a pasos agigantados pero bueno oye tenía que haber hecho dos dos zonas de comida y te digo más lo voy a hacer porque es que mientras una zona está creciendo la otra podría empezar a crecer también y eso lo pensé hacer antes y no lo hice vamos a hacer coles al final no se puede huir de las coles así 5x5 ¿no? no sé si yo si no son un poco pequeños la verdad porque quieras que no tarda en plantarlo pero eventualmente lo hace el balcón puede ser para disparar flechas perfectísimamente pero cuando tengamos un poco más de madera aparte tenemos que poner un techo ya por fin cuando construyamos todo esto gracias a dios oye y sabes que molaría poner en las habitaciones de la gente puertas como la gente que tiene puertas en sus habitaciones sería un detalle también pues no toda tontería de la privacidad de hacer habitaciones individuales se pierde oye ¿por qué me has cancelado las ventanas? ¿por qué te ha apetecido a ti o...? o porque teníamos muro ahí y no lo quité va a ser por lo segundo o sea que aquí voy a tener que volver a creer la ventana ah no apareció la ventana mira magia pronto haremos nuestra super mansión del viejo oeste nuestro salón se acabó la madera tenía que ocurrir hay bosque que exterminar pero no quiero volver a poner a todo el mundo como que exterminar el bosque sea la solución a todos nuestros problemas no quiero volver a cambiar los trabajos a todo el mundo que le den a la madre naturaleza tendremos que respetar un poquito los árboles eventualmente ahora por pájano va a ser ¡oye! tenemos investigaciones como por ejemplo hostia a lo mejor no hace falta la fabricación de ladrillos a lo mejor lo que nos hace falta es mampostería ¿sabes? el loco alpi de madera creo que de todas formas para la cocina lo que me piden es que esto de caliza creo que van a ser bloques de caliza puede que sí que me hagan falta fabricación de bloques en principio sé que los ladrillos van a funcionar así que voy a hacer los ladrillos pero existe la posibilidad que para crear esto siquiera me hagan falta ya ladrillos y me haga falta cortar bloques de piedra pero bueno problema para el futuro y es otro taller más que tengo que crear y no tengo sitio porque no quiero hacer las cosas al raso pero voy a tener que hacerlas al raso horno arcilla tenemos o sea que no me hace falta el ahumadero no lo acabé creando tanta historia de conservar alimentos tanta movida pues aquí a lo mejor cambio una ventana por una puerta ¿sabes? para que tengamos acceso rápido para en principio aquí ahumar las cosas esto no puede estar dentro de casa o si puede aún así aquí al raso no pasa nada tiene su propio techo y el horno tendremos que crear un nuevo edificio para el horno eso si esto si lo quiere hacer en su propio edificio pero por ahora se queda así siempre se puede mover de sitio luego ¿no? esto es lo más cutre del universo pero adelante crearlo ahí fuera no se pueden hacer encurtidos de col en col no lo sé no sé lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer la cocina no la tenemos desbloqueada aún y aún me quedan nueve puntos de investigación o sea que eventualmente corte de piedra lo haré también pero es que creo que me hace falta la fundición para poder hacer la cocina porque siempre me piden lingotes de hierro que también tengo que llegar a donde está el hierro que no sé dónde estará el hierro ¿cómo va mi cueva? por ahora no parece que haya ningún material raro ni nada la verdad es que esto se ha hecho más rápido de lo que esperaba vamos a hacer una sala decentemente grande podríamos haber vivido bajo tierra como los enanos mucho más rápido de lo que hemos tardado en construir la mansión esta súper innecesaria mira la leusa o como era la otra la meibesa lo rápido que pican y yo aquí comiéndome el coco vale podemos crear ladrillo hacia arcilla y podemos crear carbón con madera así creo yo y aquí productos necesitamos conservar carne ahumada ¿qué tipo de carnes combustible y carne cruda? lo normal hasta que tengamos 20 pero el producto que producimos ¿cuál es? carne ahumada tiene sentido pues producimos 20 de carne por aquí dentro de ración y carne ahumada la que haga falta también otros 20 y eventualmente produciremos ladrillos cuando podamos producir ladrillos que por cierto tipo de ladrillos arcilla palos madera arcilla son siempre de arcilla sí no son 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 bloques de arcilla vale entendido pero no lo voy a hacer ahora mismo luego si eso aunque podemos producir carbón lo cual no estaría mal tampoco también te voy a decir que pudiéramos podemos poner la valla aquí arriba pero he pensado que las fortificaciones van a quedar mejor aquí arriba luego lo haré podemos poner estandarte quiero ponerle una torcha aquí fuera para ver y tal no sabes oye las vigas de madera a lo mejor hubiera sido mejor que poner estas vigas tan grandes míralo podemos hacer vigas de este estilo que a lo mejor hubieran servido como soporte para el suelo sin tener que haber puesto vigardas ahí en medio súper grandes sabes podríamos haber puesto el soporte para el suelo aquí así ahora entiendo para qué investigamos esto ya es tarde ya lo tengo hecho de esta forma así se va a quedar sabes total tampoco queda mal bueno la verdad es que no quedan súper guay pero vea esas vigas ahí pero se pueden hacer cositas esto ya son cosas que descubre la solución para futuras partidas ya es demasiado tarde anda has empezado has empezado a plantar las coles no lo había visto pero por qué está gris el suelo nuestra mina me está dando algo de arcilla lo cual me viene bien para luego poder hacer ladrillos y los aldeanos están muriendo de hambre y la liebre se ha descompuesto oh dios mío ya sé en lo que he fallado y es un fallo muy garrafal muy del principio hemos movido esto de sitio y no se conserva no se conservan las prioridades de hemos desperdiciado esa liebre a lo loco si alguien recoja setas y vivís de setas pero si aparece algún otro animal lo cazamos también que no podemos comer voy a morir de hambre al final por no haber cambiado a cazar a esos dos bichos eso nos dará algo de comida definitivamente para el futuro además ahora podemos ahumar lo cual va a ser bastante bueno ya sé que no tengo carne ya lo sé pero esta vez tendremos pronto ¿estás cazando? estás estás definitivamente cazando famélica guay famélica maravilloso famélico y está todo el mundo muriéndose de hambre de verdad por dios ir a cazar van a cazar inmediatamente porque saben que se están muriendo guay eso es bueno vamos a ver cómo cazan porque no tengo nada más que hacer literalmente no van a hacer otra cosa hasta que no vayan comío un poquito a paso de burra por favor date más prisa ¿qué estás? ¿qué estás haciendo? ¿qué estáis? los animales han salido del mapa seguro ¿no? siguen aquí tiene hambre pero ¿qué está haciendo? creo que iba a comer pero no había comida para comer entonces se ha intentado volver a comer pero no hay comida haber terminado de cazar por dios no dejéis las cosas a medio lo de horario tiene hambre me desconcertaba digo es que es su estado o es lo que está haciendo es lo que estaba haciendo estaba teniendo hambre lo cual no le permitía cazar la otra creo que estaba por delante tuyo a ver cazarme a esos deliciosos ciervos ojalá pudiéramos criarlos y a ver si huyendo a ver si eventualmente recogemos las cosechas nos hace falta también termina de cazar termina de cazar no tengas hambre mira los deliciosos ciervos que se van a acabar yendo no es posible por favor termina de cazar que coño ha recogido las setas han sentido en su mente que las setas estaban recogidas y han dicho cómete las setas recién cogidas del suelo y entonces volverán a cazar que ansia viva que tenéis por dios ahora para cuando queréis llegar a cazar madre de dios ya va a ser demasiado tarde no habrá un conejo por aquí una liebre así cercana pero es que han hecho así setas y han vuelto a por ellas ahí de inmediato por lo menos comen en la en la mesa como las personas y quien dice como las personas parecían en la imagen que estaba flotando en el aire oye ¿qué pasó con la silla que teníamos aquí? se ha desvanecido no me molesta luego ya crearé más sillas ir a cazar por favor y yo que lo vea antes de terminar quiero cazar y terminar quiero terminar el edificio super guay macho que parece que hayamos hecho algo pero no tenía que haber hecho un edificio tan super guay para empezar tenía que haber hecho cuatro habitaciones pequeñitas y que les den ¿sabes? pero he querido hacerlo todo junto madre mía que poca puntería tenéis besa por ese delicioso y nutritivo ciervo y descuartizarlo cuanto antes madre mía le ha dado le ha dado no ha fallado ahora para subir a coger la carne vais a tiraros un rato ¿pueden huir del mapa si fallamos mucho? porque la respuesta es seguramente me han atraído a más deliciosa comida cazarlo todo todo lo que se mueva no pertenece eventualmente cazarán algo cuento con vosotras aunque ya nos hemos comprometido a ver cómo termina la historia fallo mío tú ¿has cazado algo? transportando guay tú excavando prefiero que transportes no te voy a mentir mira transporta me da igual que mines o que no mines la otra mina por todos y recolectar esto que lo tenéis super cerca de casa supuestamente deberían estar recolectándolo pero no lo recolectan van progresando adecuadamente con la mina aquí es donde tenemos el hierro voy a tener que picarlo directamente subirnos aquí arriba de alguna forma y picar para abajo y a tomar por saco ¿sabes? oh sal hay condimentos y hay un lobo parecía un cerdo desde arriba no te voy a mentir pero digo que hace un cerdo por ahí ¿cómo os habéis metido aquí abajo? ah pueden salir tenemos carne carne ¿dónde está la carne? por dios que la podemos cocinar y hacerla ahumada y todo en cuanto hemos llegado a la época de la crisis de la comida tenía que acabar ocurriendo es inevitable es inevitable siempre pero con un poco de suerte tendréis deliciosas grosellas tenía que haber hecho con algo un poco más de sustancia como zanahorias o lo que fuera pero bueno pronto tendréis coles quien dice pronto eventualmente tendréis coles y mientras tanto Mari lleva investigando todos los siglos de los siglos pero pronto tendremos fundición no necesita 30 eventualmente tendremos fundición oye mira el espacio que están ocupando los libracos estos tenemos que buscar alguna forma de almacenarlos si hay algún almacén de libros por aquí ¿se pueden poner en la estantería? habrá que guardarlos aquí dentro en la zona de investigación porque están empezando a ocupar mucho espacio estantería material textiles ¿no? creo que no puedo almacenar aquí y si investigamos muebles tenemos una librería para almacenar los libros va a empezar a tener sentido macho estás generando una cantidad de libros que no te lo puedes tú de creer y sillas un poco mejores que lo que tenemos porque quedan un poco feos los tabuletes ya pero bueno tiempo al tiempo juraría que había visto cosas bajo tierra así que es eso que se ve a veces no importa vale aún no hemos terminado nuestra mansión super guay quiero hacer nuestra mansión super guay con camas de paja en principio pero luego ya pondremos camas de verdad pero que no se diga creo que voy a hacer un anexo para poner la zona de ahumados aquí dentro cambiar esta ventana por una puerta y pondré la zona de los ahumados o lo que fuera pondré esto bajo techo si hace falta a lo mejor pongo dos o tres no, no creo que haga falta dos o tres somos pocos ahora mira que cantidad de libros macho y los componentes no sé para qué me harán falta eventualmente en el ring wall eran super importantes y siempre que podías comerciar por ellos eran super valiosos hacían mucha falta las reservas de comida siguen siendo bajas pero tener tenemos los arbustos en dos días estarán listos esto en cuatro días técnicamente deberíamos poder sobrevivir pero he enviado a cazar a bastantes animales que siguen ahí rumiando supongo que cuando los quieran terminar de cazar algún día de estos tendremos comida un ciervo un venado está aquí la pregunta es quién tiene que cocinarlos y por qué no lo está haciendo esperando recursos por lo menos esto no está en rojo la carne siempre la vamos a cocinar y siempre la vamos a almacenar aquí al lado o sea que esto la idea está aquí otra cosa es que lo hagamos otra cosa es que como ya no tenemos poder prioridad cortar madera el edificio este no va a terminar de hacerse nunca yo hablando de comida y ambieso tengo ganas de cenar también pero apresurémonos lo tengo puesto demasiado lento porque no quiero fastidiarla mucho pero las órdenes están dadas otra cosa es que las tienen que llevar a cabo ha llegado el momento de acelerar el tiempo y si cortáis algún árbol más y terminamos el edificio macho que ya digo muy ambicioso por mi parte pero y lo bonito que va a quedar cojones qué pasa con eso no lo tienen en cuenta cuando le pongamos la muralla aquí alrededor porque por ahora queda así muy feo un poco viejo este sin sentido cuando no es la época pero ya le vamos a hacer Mabil cumple 37 años felicidades bestia cazar por favor o moriremos todos sobre todo tú así que te conviene cómo vamos de felicidad con la gente es evidente es evidente que cuando Mabil está contenta desesperadamente sedienta prepara bebidas alcohólicas para tus colonos oh vaya privada actividad la actividad religiosa la actividad religiosa cuesta madera ¿qué prefieres? rezar o tener una habitación pues eso ya ha comido algo crudo ¿por qué no cocina y las cosas mamones? tenía que haber preparado mucha más comida pero claro no tenía forma de almacenarla ahora sí y de conservarla el problema es que puede que sea demasiado tarde Adam ¿qué hace escapando? no sabía que era una de las cosas que tenía puesto que hicieras Mari sigue a lo suyo a lo mejor voy a tener que dejar de investigar y hacer que Mari sea un miembro útil de la sociedad porque lo que es ahora mismo tú estás cazando un momento aquí hay un fallo de prioridades esto se descompone dentro de seis días y se pudre dentro de dos no tenemos súper mega prisa pero no podemos hacer que la persona que cace sea la misma que cocine porque he mandado mucha caza en cuanto vuelva de cazar no soy tonto la voy a quitar de cazar y la voy a poner a cocinar a Leusa creo a Leusa ¿cuánta puntería tenías? cazar 10 Mabil tiene 11 ligeramente mejor al máximo y la cocina tuya es cojonuda ergo cocina va a ser prioridad número 1 así te lo digo una pregunta esto también cuenta para lo que viene siendo descuartizar a los animales o no déjame ver si esto me dice qué recurso le hace falta gastronomía o sea es cocina a Leusa ha vuelto de transportar cosas cojonudo a cocinar a cocinar a cocinar de inmediato se acabó lo de ir a cazar primero cocina si no hay nada que cocinar entonces cazas pero ahora mismo hay cosas que cocinar y se está la gente muriendo de hambre los colos se sienten molestos está empezando a ocurrir ¿qué te pasa? ha dormido en mala cama tiene hambre mucha sed porque se han gastado el alcohol ya míralo de todas formas las coles las podemos llegar a utilizar para 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 alcohol eventualmente se supone y las grosellas ya están listas algunas nos esperaremos a la máxima producción y recolectaremos ahora no sé si lo hace automáticamente o le tengo que dar yo a ver estamos en un punto crítico ¿qué estás haciendo? ah bueno ya que estás haciendo un estofado ¿por qué no poner unas cuantas setas? tienes razón pero ¿me has descuartizado al bicho? no el bicho está sin descuartizar aleusa ah creo que creo que tengo que decirle a priorizar producción de la mesa cocíname eso después mata al puñetero bueno el venado está muerto ya pero hazlo trocitos y utilízalo de ingrediente por favor no me hagas un revuelto de setas que eso no le hace tampoco bien a nadie hazme ahí una buena carnaza por favor ¿le puedes poner nombre a los personajes? sí pero en esta partida no se lo estoy poniendo ya digo esto es una primera toma de contacto no me la estoy tomando super mega en serio véase que no tenemos aquí un cacho de suelo ¿qué demonios ha pasado aquí? en el futuro no tenemos madera tampoco el futuro ya va a ser la buena esta no es la buena esta era de prueba así que no le estoy poniendo nombre a la gente luego sí que la acabaré poniendo en futuras partidas o o futuro ring world estamos de relax estoy definitivamente no ¿qué haces vivo? no estresándome ¿sabes? porque la gente no quiere cocinar las cosas no lo dejes en el suelo la carne luego por favor oye es que tiene que hacerse un solitario al backgammon este si no es que no vive creo yo que que el tiempo libre se va a acabar vamos a hacer que trabajen obligados todos aunque no como les quite el ocio ahora sí que se van a cabrear mos de ring world sería una buena idea nada es una buena idea pero eventualmente puede pero técnicamente no me apetecía ring world quería un juego de construcción de ciudades así relajado y al final este juego resultó ser ring world básicamente camuflado que quieras que no no es súper relajado tampoco les puedo poner un poco de obligación de trabajo y un poco de obligación de ocio pero bueno ahora más o menos la cosa está funcionando no sé por qué dejar el taburete este aquí al final ponlo en la mesa como las personas normales con taburetes en las mesas y no sé por qué les pongo taburetes para trabajar cuando no los utilizan pero bueno es que en ring world a ver si los utilizan este juego pensaba que sería más relajado que ring world pero la verdad es que es igual pero bueno empezamos a tener coles empezamos a tener comida con un poco de suerte por favor lo que no sé si tengo que darle yo manualmente a esto pero espero que no me gustaría nadie tiene tala de árboles como prioridad se lo voy a poner a adam creo gestionar no trabajos cultivo ay dios he olvidado cuál era poda poda ya es su prioridad sin embargo tiene otras 5 prioridades antes que ella minería adam pero es tonto qué tontería he hecho yo aquí nada minería nada aunque tiene buena minería pero mucha otra gente también tiene buena minería botánica cultivo construcción pero la construcción si no tienes madera es tontería o sea de hecho no sé por qué poda no está antes que construcción la verdad sabes si sé por qué porque si no la gente se dedica a podar y no se construye nada vale tiene sentido que esté más a la izquierda así puede que no he cambiado nada la verdad que recoja madera me he cargado todo el bosque y si me verás alardear de ello ese conejo no se ya están intentando cazarlo parece que no pero los accesos hasta aquí arriba son complicados no habrá alguna forma de hacer rampas de tierra para poder subir aquí más fácil seguramente se pueda pero no sé cómo tenemos que empezar también a buscar una forma de hacer alcohol porque la gente siempre van a estar aquí más sedientos que nada porque no somos suficientemente alcohólicos el problema que tenemos es que Adam va corta un árbol coge la madera construye un pilar va vuelve a cortar otro árbol coge la madera construye otro pilar hazlo todo de una coge toda la madera y luego que te den voy a hacerlo yo trabajos construir termina de construir ese pilar o puerta o ventana lo que sea y luego construyes no seas cagaprisas si tuviéramos recursos pues que no macho ahora estás recolectando necesitamos comida así que no te voy a decir que no pero cuando tengamos la madera luego lo construyes todo de una por favor estamos haciendo carne humada por fin menos mal esto será bueno para nuestra supervivencia eh investigación disponible cuéntame más cerveza tentador y me hace falta pero 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 el poncho me cuesta madera la gente está sedienta me temo que sí aunque no voy a poder hacer la cocina tan pronto como me hubiera gustado la fundición es definitivamente lo siguiente de verdad ahora imagínate que queremos hacer cerveza donde y como lo hacemos es evidente que vamos a tener que hacer un anexo ya para empezar tenemos aquí la cocina y a esto va a ser la cervecera esto va a ser una puerta y ponemos aquí cerveza y aquí arriba si hace falta podemos poner otro balconcillo u otra cosa sabes que no hemos creado aquí dentro un almacén así que al final voy a tener que ampliar esto o bien crear su propio su propio edificio para la cervecería hostia podría ser cervecería por un lado taberna por otro tiene que haber una taberna tiene que haber alguna forma de decir aquí es donde se dedica a beber uno aunque al fin y al cabo la sala esta de comer es para beber también no lo sé cosas para el futuro ahora mismo no me voy a preocupar tampoco tengo la madera para hacerlo ni pienso gastarla en este momento pero luego ya veremos como lo organizamos mientras me gustaría ver lo que hace de la gente dentro de los sitios no construyas no vayas a construir va a dormir dormir si puedes dormir pero cuando tengamos madera ya hacemos todo de una por favor ni siquiera hemos terminado de hacer el techo estamos ligeramente al raso quiero otra cosa no pero el edificio este quiero terminar de hacerlo y pronto tendrá que recolectar todo esto nada máxima producción dentro de un día no tenemos prisa a ver si hoy Adam podemos terminar esto es un gran proyecto ya lo sé es faraónico pero corta árboles y calla mientras tanto la cueva han picado aquí pero no hay ningún recurso interesante no sé si hacer una línea recta y llegar hasta las profundidades a ver si encontramos algún recurso interesante y por no sé como el resto de gente tampoco tiene nada que hacer ya tenemos comida sí sé lo que vamos a hacer vamos a hacerlo línea recta a ver si encuentras algún recurso por ahí acaba en línea recta tú no Adam no se te ocurra vale eso es para Maybelline o como se llame cuánta madera tienen estos bloques 44 9 3 43 en cuanto cortes un par de árboles más te vuelvo a poner a construir porque ya sí que podremos progresar cuánta madera cuesta el suelo ah mira tiene aislamiento térmico no sabía que era un valor oye por cierto cuánto tiempo queda para el invierno en qué estamos en primavera día 12 voy a suponer que son 30 12 días en el año se dice en 4 estaciones que duran 12 días cada una no es así vale o sea que viene el verano y que hay posibilidades de oleadas de calor construye un almacén subterráneo para mantener la comida fresca interesante que lo digas porque tenemos un subterráneo aunque técnicamente podríamos hacer un subterráneo de verdad podríamos cavar aquí debajo y hacer un subterráneo para la comida sería una idea porque así estaría más cerca que no irnos hasta aquí ¿sabes? porque refrigeración en la edad media no podemos hacer podemos ahumar pero no refrigerar ya veremos Adam perdona tío construye termina de talar ese árbol y ya debería estar el material para hacer esto yo creo espero vamos hemos desintegrado el bosque completamente ya ahora sí de verdad a ver qué tal progresa la historia esta pero lo siguiente es el techo de paja porque ya tres pisos no voy a hacer no estoy loco con lo que hemos tarda en hacer esto construcción fallida hombre no me falles sube de nivel experiencia está ganando pero no tenemos recursos para fallar es ahora o nunca como vamos de comida la comida no me aparece aquí creo que tenemos la comida justa para que se la coman según la cocinan o no la están moviendo porque no es muy alta la prioridad de transporte puede que necesitemos si se une un colon o más lo voy a poner a transportar cosas nada más quiero que las cosas se queden almacenadas en sus sitios macho que nunca tenemos las cosas en el sitio que se supone que tienen que estar no tenemos comida almacenada no está toda en el suelo porque la gente se ha criado en una granja está el cuero en el suelo está la carne asada en el suelo tenemos estas estanterías con nivel muy alto que están a dos pasos no me fastidies como sois tan salvajes macho luego se descomponen y se pudren no me extraña también tiene la gente muchas órdenes tengo que no darle tantas órdenes para que hagan esas cosas pero estoy por poner el transporte a nivel 1 macho en un momento y que la gente se organice porque son unos son un desastre y seguro que tenemos carne ahumada en el suelo aquí no no estos son cenizas y me están dando premios por cazar mucho pero es que no estoy mirando que están cazando ni nada yo solo quiero ver como Adam construye mi supermansión lujosa 3000 y a ver si podemos mover las camas ruinosas a las habitaciones y podemos poner esto como sala de investigación con eventualmente estanterías y cosas pero la investigación está yendo bien es lo único que está yendo bien aunque está trabajando al raso de pie para investigar que tiene que ser lo más cómodo del mundo me atrevo a poner empalizadas aquí arriba a ver cómo queda o estaré gastando demasiada madera inútilmente eso nunca me ha impedido que lo haga el único problema son las esquinas crónica se ha descompuesto en la zona de reserva espérate espera 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 las crónicas se descomponen podemos volvernos más tontos y olvidar lo que hemos aprendido las crónicas tienen que tener su propia zona de almacenamiento en serio la cagamos una cosa que me gustaría comprobar ya que estoy si pongo almenas haciendo esquina funciona la respuesta es puede el auto guardado como siempre en los mejores momentos no creo que no llegan a hacer esquina lo cual es una lástima pero bueno no queda del todo feo cuando esté hecho y luego nos falta poner un tejado y ya está venga por dios si casi tenéis la casa hecha mira que casoplón que os he montado por dios ser un poco agradecidos y terminármelo rápido ahora cuando tengamos esto podemos poner a la gente aquí campeando y que vengan a atacar ¿sabes? a ver cómo vienen a ver cómo entran esto va a ser fácilmente defendible por suerte pues el verano apareció como una cálida bendición persuadiendo a los colonos de desprenderse de su ropa de abrigo era el momento de construir un almacén subterráneo para mantener la comida en buen estado en los días soledos que se ven encima si es que el problema de almacenar la comida ¿sabes qué? si hiciéramos esto más grande aquí alrededor podríamos poner también más empalizadas por aquí fuera ¿sabes? y defender ahí a la super fortaleza estaría chulo o incluso a lo mejor podría conectar esto con una empalizada por fuera de dos de ancho o algo así ¿quién sabe? para eso hace falta madera y ahora mismo tampoco puedo gastar la madera que no tengo supongamos que de verdad quiero ir bajo tierra a almacenar mis cosas ¿cómo lo hago? lo que más cerca tengo está ahí si cabo si cabo una zanja ¿podemos fabricar una rampa? porque a lo mejor ya digo me interesaría hacer esto debajo de mi propia cocina un almacén bajo tierra pero no sé si es una opción o sea seguro que se puede hacer el problema va a ser ¿cómo? no lo voy a investigar hoy porque ya va a ser mucho pero mañana o sea el próximo día mañana no voy a hacer live stream me temo definitivamente quiero hacerlo macho Adam fallas más construyendo con una escopeta de feria ¿has gastado cuánta madera exactamente para hacer esa ventana que no la has terminado? pero por lo menos mi experimento este parece completado casi ya ah sí no tenemos luces sois como vampiros ya decía yo que me faltaba algo me gustaría poner antorchas de madera ¿sabes qué? los pilares estos van a ser un sitio cojonudo para ponerlos más o menos me iluminarán toda la estancia supongo y a lo mejor no tengo que poner más que eso luego arriba en las habitaciones ya veremos las habitaciones son para dormir no les dais luz no sé si priorizar la empalizada era lo que hacía falta pero bueno es que no sé si puedo hacer techo si no está esto cerrado del todo y me faltan dos cuadrados tío Adam estoy hasta los cuernos de tus movidas primero hazme eso anda ahí tenía que haber una ventana y no me estás siguiendo los planes de obra y esto no puede ser eres muy tonto no te lo he dicho nunca eres muy tonto se supone que tenía que haber una ventana ahí debajo pero no la había Adam que me construya las cosas ah ya estás en ello menos mal me iba a meter con tu familia ha decidido subir arriba para construir arriba increíble voy a poner una antorcha aquí arriba también pero aquí las habitaciones creo que no las voy a poner por ahora también un brasero creo que va a hacer falta para cuando llegue el invierno pero eso es un problema para cuando llegue el invierno ahora mismo no pasa nada Adam Adam construyeme esto por Dios y esto tenías ya madera entonces para qué salió para afuera no me construyas la empalizada esta que la empalizada me da igual y ahora podemos hacer un techo y está hecho tejado de heno cuánto me vas a hablar por esta no 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 un segundo un segundo un segundo construyemelo en la otra dirección que me lo estabas construyendo de lado ver los techos construyelo así no como hago para que lo construya al revés así así queda mejor ¿no? maravilloso no lo vamos a ver luego pero por lo menos que sepamos que está en la dirección correcta ¿cómo priorizo la construcción del tejado? mira me da igual técnicamente esto está hecho podemos mover las cosas una cama por aquí por ahora puede que estén al raso todavía pero eso ya es culpa vuestra haber ayudado a construir otra cama por aquí y otra cama en la habitación super guay grande alguien tendrá la habitación buena aunque parece que es arbitrario en qué cama duermen o sea que a lo mejor duermen cada uno en la habitación que les apetece y el backgammon lo ponéis aquí fuera la zona de juegos va a ser ahí fuera mira qué bonito queda maldición y el tejado casi hasta lo tenemos hecho y enseguida movemos esto aquí dentro posiblemente perdamos el progreso pero es muy probable que las crónicas empiecen a acumularse en el suelo en lugar de deteriorarse lo cual también va a ser una ventaja y hemos creado nuestra mansión de recreo fantástica mañana pero pronto y te digo más justo a tiempo para que poder recolectar esto lo que pasa es que como tenga que yo darle manualmente a recolectar las cosas vamos a tener un problema espero que lo haga automáticamente Adam que estamos dependiendo mucho de él ahora mismo que hace un conejo vivo en mis cercanías como ha ocurrido Dios no corras bicho no se da velocidad caza esa liebre caza todo esto me da igual la caemos con todo el ecosistema bienvenidos al progreso ahora ¿quieres mover alguna de las camas? o todavía no toca el tejado casi está esto casi va a ser una casa ahora sí ahora es cuando me falta el backgammon ahí que hace bonito pero vamos a aprovechar para sustituir esto por una puerta porque al fin y al cabo la voy a necesitar pero ahora sí esto es otra cosa ¿no puedes hacerlo? oye no habremos fastidiado el suelo de algún piso porque eso era estructuralmente necesario ¿no? no ¿verdad? está todo bien todo nada se está hundiendo ¿verdad? eso es bueno pero ¿por qué no puedes construir la puerta ahí si me dices? ah porque no tenemos madera de nuevo teníamos madera justa pero si has quitado la ventana ¿qué has hecho con la madera que había en esa ventana? Adam corta ese árbol terminar el edificio de verdad de verdad y movemos el backgammon y movemos esto también ahora sí con la antorcha no sé si va a estar ahí un poco en medio a lo mejor te quema los papelajos pero va que es lo peor que puede pasar la mesa está desmontada tenemos nuestra sala de la investigación tenemos nuestra sala común excepto que una cama se la han comido ¿qué ha pasado con la cama? tenemos nuestro backgammon inclusive fantasticulo ahora sí mira qué bonito mira qué foto ah la antorcha tampoco la hemos creado joder ¿cómo tenemos la madera tan justa? la que hemos liado para crear una casa pero bueno tienen los cuatro dormitorios incluso uno más para el futuro incluso realmente aquí dentro caben una, dos, tres cuatro, cinco siete personas si estas habitaciones cuentan como dobles al ser más grandes lo que haré seguramente es que en lugar de poner las camas así pondré una cama doble en la otra en una cama doble no sé si pega a la ventana o cambiando la orientación de la esta posiblemente la puerta en lugar de medio la puedo poner en el lateral y poner la cama aquí para que haya espacio por si por si decido cambiar esto por puertas en lugar de por ventanas para salir al a la terracica que tenemos terracica y todo nos faltan las plantas ahí eh Adam está recolectando el solo no hace falta decírselo menos mal cosecha arruinada Adam no te no puedo decirte que haces las cosas bien nunca eh nunca enseguida te toma te lo tomas a la ligera y la lías y la puerta sigue sin estar construida cago en todo Adam siempre liándola de verdad creo que ni siquiera estoy mandando a cortar más árboles no tengo madera no tengo nada de madera la deforestación es inevitable y necesaria hola ciervo métete en mi barriga hablando de comida tengo comida almaz a ver si lo adivino Adam eres lo peor pero ¿sabes qué? no eres peor que Aleusa ¿te lo puedes tú creer? ¿cómo se puede ser tan cerdo macho? ¿qué haces? ¿qué demonios haces? deja la comida en las estanterías Aleusa se acabó solamente hay una forma de aprender transporte prioridad máxima y esto también por si acaso deja las cosas en su sitio que luego se descomponen la madre del pavo que cosa más antihigiénica hazme caso y deja las cosas quiero verte dejar las cosas en la estantería hasta que no lo hagas ¿qué estás decidiendo transportar? ¿qué estás? ¿a dónde? ¿dónde? ¿qué? habíamos matado una liebre aquí ¿sabes? que no está mal pero seguro que no se te ocurre nada más cercano que podías haber hecho no además se ha cansado y se ha ido a la cama cojonudo macho no creo que sigues yendo esta es tu penitencia por estar tan loca y dejar las cosas tiradas en el suelo ¿pero dónde se ha visto? no hay mesa de investigación creo que la están recolocando me he perdido en el mapa ahí está la mesa de investigación mira qué bonito no sé si me convence la antorcha ahí justo encima de los papeles pero así se ven mejor pero se va a quemar no es una cosa que pueda ocurrir pero yo qué sé luego esto lo llenaré de estanterías de libros pero a casco porro y los quitaré de aquí porque se pueden descomponer no me lo puedo creer Adam deja de arruinarme las cosechas y vamos a tener que empezar a hablar de la tercera cosecha no va a ser de alimento hemos destruido todos los árboles del universo tengo que hacer una cosecha de árboles sin lugar a dudas pero no sé si tengo la capacidad destreza cero pues entonces sí hombre aquí un poquito más alejado pero pero grande me hacen falta árboles sin prisa primero recolecta las cosas de recolectar que con un poco de suerte en los trabajos recolectar estará antes de cultivar no cosechar debería ser antes que cultivar porque se va a dedicar a hacer esto me temo en lugar de a cosechar y esto puede echarse a perder pero bueno se pueden plantar árboles sí sí justo lo que estaba haciendo porque vamos yo no lo puedo creer macho cómo se puede ser cómo se puede ser así pero fatal de la cabeza digno de un rey digno de un rey el que lo están haciendo la comida está en su sitio no somos animales aún así no cabe puede que necesite una tercera una tercera bueno no creo que haga falta una tercera mesa lo que pasa es que se ha juntado aquí la de Dios es Cristo Aleusa puede hacer otras cosas porque ha terminado de mover las cosas a su sitio maravilloso hace falta una persona de transporte hace falta una mula de carga y la puerta sigue estando abierta por lo tanto aquí ahora porque estamos en verano no pasa nada pero imagínate que fuera invierno la fresca que estaría entrando aquí necesitamos sabía yo que antes de recolectar te ibas a poner a plantar árboles entonces no lo hagas tan grande no puedo cancelarlo solamente de forma parcial tenemos comida tenemos carne me da igual que perdamos media cosecha de coles las cosechas las coles se plantan enseguida nos hemos quedado con menos carne pero bueno tenemos comida ahora sí tenemos comida hemos pasado la crisis hemos creado un edificio del copón mira lo que bonito él y tenemos las cosas encaminadas por fin ha costado pero vamos encaminaos también el juego es tan fácil puede que tenga que ver aunque no tenemos puerta por lateral pero bueno no pasa nada lo succionaré pero voy a terminar ya poniendo otra antorcha aquí fuera para que quede bonito encima del backgammon eso es todo que no se construya porque no tenemos madera me da igual y el próximo día tendremos que pensar en hacer un almacén subterráneo a ver si pudiera hacerlo aquí debajo estaría chulo poder hacer un almacén aquí debajo o a lo mejor por una puerta aquí lateral ¿sabes? pequeña que lleve a un almacén subterráneo si no lo puedo hacer debajo del edificio que sería lo ideal hacerlo al lado del edificio un acceso lateral que me lleve a debajo del edificio también me serviría y quedaría más bonito todavía pues eso y a lo mejor ya digo mi idea imagínate que puedo poner aquí una puerta que lleve al subterráneo y luego se conecte con la muralla poder hacer una muralla lateral aquí quitar estas dos murallicas y convertirlo una muralla lateral donde la gente pueda subir aquí por arriba y a lo mejor por aquí por el lateral también y defender si hiciera falta con más distancia a lo mejor poner la muralla que ocupe toda la parte frontal aunque sea ya veremos pero se pueden hacer cosas chulas tridimensionalmente hablando cosa que no se puede hacer en Rimworld la verdad y que es un detalle pero bueno voy a guardar por si las moscas sobre escribirse y parece que por ahora no vamos a morir pero pronto aún así lo he puesto en fácil ya digo para toma de contacto eventualmente lo pondría en normal con eventos yo que sé también hay que investigar la cartografía y esas cosas bueno no sé mañana no hay live stream y los edificios religiosos me van a hacer falta o por lo menos un par de cosas religiosas seguro que lo de la religión va a tener que ver y seguramente que la gente tenga religiones opuestas se van a pelear entre ellos el próximo día mañana no tenemos live stream pero el domingo tenemos live stream especial solamente de mods de cosas que ya veremos se acabó adiós